Darles la más cordial bienvenida a este seminario sobre implantación en los mercados europeos. No hay mayor tema retador ni desafiante como es el tema de la internacionalización y sobre todo la parte de implantación de una empresa peruana en los mercados internacionales. Porque en muchos de los casos escapa a la lógica de la parte comercial, la parte económica e inclusive en la parte financiera. Porque comienzan a entrar algunos temas como la experiencia, el conocimiento y la incertidumbre. Y el temor de las empresas en poder salir de nuestras fronteras e implantarse en los mercados internacionales. Obviamente cuando más información tienen las empresas, cuando tienen más experiencia, la incertidumbre disminuye. Menos conocimiento, menos experiencia, la incertidumbre aumenta. Entonces, este tipo de actividades es fundamental para que las empresas tengan la información precisa sobre las características que significa ingresar a los mercados internacionales. Estar en los canales de distribución. El plan estratégico nacional exportador nos ha puesto un gran reto. Y en su primer pilar, justamente, nos reta un poco a este proceso de internacionalización de las empresas, principalmente pequeñas y medianas, en los mercados internacionales. Nosotros tenemos millones de empresas en el país. Y solamente 8.000, poquito más de 8.000 empresas exportan. Y son muy pocas de esas 8.000 las que están implantadas en los mercados internacionales. La vez pasada leí un estudio de Deloitte que dentro de las empresas en América Latina, solamente el 5% eran peruanas. Estas empresas multiglobales, multilatinas, que salen de las fronteras peruanas para implantarse en el mercado latinoamericano. Inclusive, menos empresas las que se implantan en los mercados globales. Entonces, ahí tenemos un gran reto como sector, como institución, para poder brindar este tipo de información a las empresas. Primero, en fortalecer las capacidades exportadoras de las empresas. En segundo lugar, buscar que estas empresas, principalmente pequeñas y medianas, generen redes empresariales, formación de asociaciones, formación de consorcios, para que en conjunto puedan salir a los mercados internacionales. Pero no basta con el fortalecimiento y estas capacidades de formar redes empresariales. Sino, como ya decíamos al comienzo, la información es un elemento vital para tomar decisiones y bajar un poco esa incertidumbre. Pero hoy en día, para competir en los mercados internacionales, también necesitamos que las empresas puedan innovar. Poder desarrollar procesos de innovación en sus productos, en su momento de poder vender a los consumidores, y también en los procesos. Hay que innovar. Mercados muy competitivos, muy segmentados, hiperconectados. Entonces necesitamos innovar para poder ingresar a esos mercados. Y de esa manera poder escalar a los mercados internacionales. Pero también hay que entender esto como un proceso. Y no es un proceso, digamos, rápido. Es un proceso muchas veces lento. Muchas de nuestras empresas se entusiasman sobremanera y quieren llegar muy rápidamente a los mercados internacionales. Quieren venderle a Estados Unidos muy rápidamente. Quieren venderle rápidamente a los países europeos. Mercados en los cuales son muy competitivos y hay una competencia feroz. Y nos olvidamos mucho del mercado subregional. Y entonces esto es un proceso. Y principalmente las empresas comienzan este proceso de internacionalización en base a sus primeros pininos en ventas esporádicas. Venden esporádicamente a través de familiares o a través de contactos en ruedas de negocios. Su participación en ferias o misiones comerciales. Pero son todavía esporádicas. Obviamente este proceso va ganando conocimiento, va ganando experiencia y entramos a una segunda fase que es el proceso de internacionalización en la cual necesitamos ya un intermediario para poder ingresar a un mercado internacional. Y ese intermediario muchas veces es un agente, un distribuidor, un importador, un mayorista, distribuidor, importador. Entonces entramos a una segunda fase. Hay algunas empresas que comienzan a entrar a una tercera fase un poco más lenta. Y en esa tercera fase es cuando entramos ya a una implantación en los mercados internacionales donde ya conocemos el mercado, buscamos mayor rentabilidad, buscamos mayor conocimiento a los consumidores. Y ese es el momento que nosotros decidimos poner una tienda multimarca, una oficina comercial o un centro de distribución. Entonces damos en la tercera fase. Y por último, en ese modelo de internacionalización, ya entramos cuando conocemos ya el mercado, conocemos las características y las necesidades de nuestros consumidores. Y por supuesto, buscamos una mayor rentabilidad, es que ya nos implantamos para poner una unidad productiva en los mercados de destino. Y esas son las fases que vamos desarrollando en este proceso de internacionalización de las empresas. Pero es un proceso que tiene que ser más estratégico. Muchas veces optamos por una necesidad o por una oportunidad o desde un punto de vista estratégico. Y creo que el posicionamiento claro que debe tener una empresa para mirar el proceso de internacionalización debe ser visto desde un punto mucho más estratégico. Por tanto, para ir terminando, agradecerles su participación nuevamente. Que aprovechen la oportunidad de toda esta información que se les va a brindar para tomar decisiones que sean punto central para iniciar un proceso de internacionalización y poder buscar la implantación en los mercados internacionales de una manera muy competitiva. Muchas gracias y un saludo muy especial a Luis Vidal por haber venido al Perú y darle la oportunidad para que nos cuente un poco qué significa y qué características tiene una implantación en mercados tan importantes como es España y los Países Bajos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias Ricardo por las palabras explicando muy claramente cuál es el paso que deben de seguir las empresas para internacionalizar. Ahora me toca presentar al señor Andrés Bravo. Él es especialista del Departamento de Inteligencia de Mercado a nivel de oportunidades de internacionalización. Andrés. Buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Bravo Ochoa. Soy especialista de inteligencia comercial para productos pesqueros. Les extiendo los más gratos saludos del coordinador de inteligencia de mercados, el señor Frank Pucutay y de toda la unidad que trabaja con nosotros. El día de hoy vamos a hacer una presentación bastante breve sobre el desempeño del comercio exterior de Perú con la Unión Europea y vamos a ver alguna dinámica comercial que se está dando a través de los puertos centrales de distribución que actualmente algunas empresas ya vienen operando. De hecho, en base a mi experiencia con el sector pesquero, hemos podido notar que un gran número de empresas, por lo menos empresas medianas a grandes, han implementado centrales de distribución en plazas como España, básicamente en Galicia, no solamente para distribuir dentro de la Unión Europea, sino como un puente con el Asia, porque tienen unas preferencias en cuanto a horarios, en cuanto a conocimientos de las cargas y de las mercancías peruanas y que están resultando verdaderamente de una manera exitosa. Luego tenemos algunas empresas que también han abierto básicamente langostineras, centrales de distribución en China, en Australia, pero son los primeros pininos que están dando estas empresas. Para comenzar vamos a hablar un poco de historia, del desarrollo de los puertos, del comercio exterior en Europa, básicamente. En la antigüedad se decía que todos los caminos conducían a Roma, porque Roma era la central del comercio política y de la civilización del mundo antiguo. Con la caída de Roma surgen distintas ciudades, polos comerciales en toda Europa, desde el Mediterráneo con Venecia y la República de Ragusa, la actual Dubrovnik en Croacia, luego también aparece Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente, y así otras ciudades, Flandes en el norte de Europa, que con el paso del tiempo comenzaron a florecer y también comenzaron a entrar en decadencia. Sin embargo, hubo una región que desde el siglo XVI aproximadamente mantuvo un fuerte crecimiento y se posicionó como una de las plazas logísticas más calientes, no solamente en el viejo continente, sino también en todo el mundo. Esta plaza es básicamente en los Países Bajos, a través del gran puerto de Rotterdam, que desde el comercio básico de tulipanes, de bulbos de tulipanes, se notó una expansión importante en cuanto a logística y a comercio. Y en la actualidad, esta tendencia se mantiene. En este mapa de calor que vemos en la presentación, elaborado por un estudio de Proilogis, nos muestra los puntos calientes de la distribución en Europa. Como podemos ver, los tres primeros puestos se centran en los puertos del Mar del Norte, básicamente en la región de Benelux, siendo el primer punto de distribución más caliente, de acuerdo a este estudio, la ciudad de Benlo, que es una ciudad que se encuentra al sureste de Holanda, de los Países Bajos, que limita básicamente con Alemania, y que se ha vuelto como un gran centro de distribución dentro de la región. Acá se centra carga de Amberes en Bélgica, de Rotterdam en Holanda, se centra también la carga de Hamburgo en Alemania, para luego ser distribuida en toda Europa, básicamente. Bueno, no solamente dentro de toda Europa, sino también para algunos países de Europa central. Recientemente leí una noticia que el gobierno de Azerbaiyán, que es una ex república socialista soviética, ha firmado un acuerdo con esta ciudad de Benlo para generar un corredor que llegue desde Holanda hasta el Mar Negro, que es pasando incluso a Turquía, que es el continente asiático. Luego tenemos otras ciudades que también muestran un desempeño importante. Madrid está en el puesto 5, por ejemplo. Rotterdam en el puesto 2. Amberes en el puesto 3. Y luego tenemos otras ciudades que están apareciendo en Europa Oriental. Lo que antes era la Europa socialista, antes de la caída del Muro de Berlín. Actualmente está que se desarrolla un pueblo industrial muy interesante en ciudades como Polonia, en países como Polonia, básicamente en Varsovia, en Cracovia, en República Checa también, en Praga, y luego hasta terminar en el cinturón industrial de Rumanía, que es cerca ya a Turquía, que es el cierre de la Unión Europea. Entonces ya no todos los caminos necesariamente conducen a Roma, pero sí podemos decir que la mayoría de caminos hacia Europa comienzan en Rotterdam. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta para poder explicar más adelante cuál es el desempeño del comercio exterior peruano, que de hecho cerca del 45% de las cargas entran por este puerto, siendo el puerto más relevante para nuestras exportaciones. Vamos a hablar un poco de la Unión Europea. La Unión Europea está compuesta actualmente, todavía, por 28 países miembros. De hecho hay ciertos problemas con Reino Unido, el tema del Brexit es un poco complicado en estos momentos, pero el Reino Unido todavía es parte de este bloque. Una población aproximada de 512 millones de habitantes, con una moneda predominante, pero no se utiliza en todos los países, que es el euro. Es una moneda que, digamos, se utiliza en España, se utiliza en Francia, en Alemania, pero hay otros países que no han adoptado esta moneda todavía, como Dinamarca, como la República Checa, que ellos manejan su propia moneda. Cuenta con 24 idiomas oficiales, de hecho la mayoría de países tiene su propio idioma, y siendo un mercado bastante relevante por la cantidad de población, pese a los pequeños tamaños que tienen los países. Alemania, por ejemplo, tiene 82 millones de habitantes, es casi el 2.5 la población que actualmente cuenta Perú, luego Francia, 67 millones de habitantes, Reino Unido, 66 millones de habitantes, Italia, 61 millones de habitantes, España, 47 millones de habitantes. Actualmente estos son nuestros principales mercados también dentro de la Unión Europea, sin embargo, cada vez en el proceso de diversificación y de conocimiento y experiencia en los mercados internacionales, muchas empresas peruanas ya han comenzado a desarrollar otras plazas alternativas. Por ejemplo, Polonia, resulta bastante interesante para la industria pesquera, debido a que se está desarrollando una fuerte industria de procesamiento de conservas en este país, en el norte de Europa, al costado de Alemania. Luego Rumanía, con 20 millones de habitantes, que se envían algunas conservas, algunos productos semiterminados de manufacturas, como muescas de aluminio, por ejemplo. Holanda, que es un mercado bastante pequeño en población, 17 millones de habitantes, pero que es nuestro socio comercial más relevante. Como ya indicamos, es básicamente por un tema de mercado ampliado y de redistribución. Es un centro, un centro de acopio, un centro que canaliza muchas de las exportaciones de Perú hacia otros mercados cercanos y no tan cercanos. De hecho, en Europa del Este, también son cubiertos a través de Holanda. Incluso en el caso de la industria pesquera, muchas empresas peruanas exportan pelágicos, que es básicamente caballa, jurel, productos pesqueros que van al África, pero que no se envían directamente a este mercado, sino que primero pasan por Holanda, donde hay un trader, hay un gran distribuidor que conoce ya el mercado africano y que posteriormente se encarga de generar las redes de contacto y los nexos comerciales. Las exportaciones peruanas a la Unión Europea en el último año, en el año 2018, crecieron 10,8% y alcanzaron su récord histórico. De hecho, el año 2018 fue un año de récords para las exportaciones peruanas. De hecho, la mayoría de sectores, como el sector agropecuario, el sector pesquero, el sector manufacturas, alcanzó su cifra récord, al igual que otros mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, entre ellos. La Unión Europea representa el 15% de las exportaciones peruanas. Es un porcentaje destacable, pero hay que tener en cuenta que el grueso de las exportaciones del país es tan que se dirigen básicamente a la región asiática. Están valorizadas en 47 mil millones de dólares en el año 2018. Vamos a ver. El 64% de los envíos peruanos a la Unión Europea está conformado por productos agropecuarios, productos del agro, que se han desempeñado muy bien y han logrado posicionar la imagen de Perú como una despensa de alimentos al mundo. Básicamente, el sector agropecuario representa el 64% de las ventas en la región, seguido por el sector pesquero, con 13% de participación. El sector sidero metalúrgico y las manufacturas diversas agrupan el resto del porcentaje. El principal producto de exportación a la Unión Europea son las paltas, con 446 millones de dólares y un crecimiento de 23%. El principal mercado de las paltas peruanas es Holanda y a través del cual se redistribuye a otros mercados de Europa. Luego tenemos las uvas, que la Unión Europea es nuestro segundo mercado de exportación por detrás de China, con 239 millones de dólares enviados y un crecimiento de casi el 100%, 83,8% en solamente un año. Los arándanos, los blueberries, que son las estrellas de la exportación peruana, ya son nuestro tercer producto de agroexportación a la Unión Europea, con 204 millones de dólares y un crecimiento de 38,5%. Los mangos se exportan en 165 millones de dólares y un crecimiento de 34,6%. Y los espárragos, otrora, hace 10 años, nuestro producto estrella, actualmente ocupa la quinta casilla y eso no significa que sea algo malo, sino que significa que nuestras exportaciones se han diversificado, han aparecido nuevos productos que han desplazado al espárrago, sumaron 128 millones de dólares y crecieron 1,6%. En cuanto a destinos no tradicionales para exportaciones con valor agregado, Países Bajos es nuestro principal mercado y representa el 33% de las ventas. Como ya les indiqué, Países Bajos representa una plataforma importante para las exportaciones peruanas, de hecho es el centro de acopio de muchos productos agropecuarios, básicamente frutas, como vamos a ver más adelante, pero también de algunos productos pesqueros que no solamente tienen como destino la Unión Europea, sino también mercados como el África, Rusia mismo, que es un continente aparte, o algunos mercados del Asia, el sudeste del Asia. También es un punto importante de distribución para textiles de alpaca peruanos, por ejemplo, que van a Dinamarca posteriormente o a los países nórdicos por una cuestión de cercanía. Nuestro segundo mercado, entiendo que estos van a ser los dos mercados que van a tratarse a mayor detalle el día de hoy, es España. España representa un quinto de nuestras exportaciones, un poco más, 21%, y se registraron exportaciones a este mercado por 707 millones de dólares. España es un socio comercial muy importante en lo que respecta a productos pesqueros, de hecho, es nuestro tercer mercado a nivel internacional en cuanto a productos pesqueros, es un centro de procesamiento y de reexportación de productos como la pota, por ejemplo, el calamar gigante peruano, los langostinos, algunas conservas, anchoas, que exportamos semi-terminadas o terminadas y que posteriormente se distribuyen a otros países básicamente mediterráneos. Luego tenemos al Reino Unido, representa el 12% de nuestras exportaciones y básicamente concentra 406 millones de dólares. La oferta peruana al Reino Unido se concentra en blueberries, en arándanos, en productos superfoods y textiles tanto de algodón como de alpaca. El cuarto destino es Alemania, 8% de participación, con 280 millones de dólares exportados y un crecimiento importante de 23,2% interanual. La oferta peruana a Alemania se concentra también en frutas, en algunas hortalizas, en conservas, pimiento piquillo en conserva, es uno de los productos que también se vende muy bien en este mercado. Luego está Bélgica, que Bélgica cumple más o menos una función similar al Reino Unido, por el puerto de Amberes, que comparten esta región de Benelux y que es muy importante para el acceso a otras regiones como la misma Alemania o el norte de Francia, por ejemplo. Otros mercados dentro del top 10 se encuentran Italia, 7% de participación, Francia, 5% de participación, Francia es el mercado más importante para las conchas de abanico peruanas, por ejemplo, es el mercado más importante en todo el mundo. Portugal, que es un mercado que se viene desarrollando muy bien para el sector pesquero y agropecuario peruano, registró 46 millones de dólares en el año 2018 y hubo un crecimiento interanual de 71,2%. Se están colocando muchos langostinos en Portugal, ahí tienen una industria de procesamiento muy interesante, además que los costos de maquilas son bastante bajos en esta región, en este país, y además que tiene la cercanía con Galicia, que es una región productora pesquera por predominancia. Luego tenemos a Dinamarca, un mercado nórdico nuevo que se está explorando, muchas actividades de inteligencia comercial para distintos sectores como cafés especiales, como prendas de alpaca, confecciones en general, se están estudiando mucho en los mercados nórdicos, siendo Dinamarca una de las plazas más calientes dentro de esta región, de esta subregión dentro de Europa. Y finalmente, cerramos con Polonia, con 19 millones de dólares exportados en el año 2018 y un crecimiento de 30,9%. Como pueden ver, el año pasado ha sido bastante positivo en cuanto a los mercados que hemos captado y mantenido dentro de la Unión Europea, en todos ellos hemos crecido en los 10 primeros, y se debe gracias a un trabajo concatenado de PROMPERÚ con el sector privado y los gremios de exportación. Vamos a hablar un poco de las tendencias que se están dando en este mercado, bueno, no solamente en este mercado, sino en el mundo. El tema de la vida saludable es clave dentro de Europa, desde donde nació esta tendencia y que se expandió por todo el planeta. La vida saludable ha propiciado un crecimiento en la demanda de alimentos frescos como las frutas, como las hortalizas, pero también ha dado paso a la aparición de los superfoods y a su irrupción en el mundo. Se ha vuelto una tendencia e incluso hay tiendas especializadas en los barrios populares de algunas ciudades europeas donde ya se comercializa solamente esta clase de alimentos. Es una tendencia que ya viene teniendo un quinquenio, al menos cinco años, a diez años de haberse comenzado y parece que todavía no acaba. Cada vez hay mayor innovación en producto, cada vez hay más empresas que buscan operar en este rubro y cada vez aparecen nuevos ingredientes que aportan al desarrollo de la industria de los superfoods. Recientemente, por ejemplo, acá en Perú se está desarrollando la espirulina que es un producto que no se encontraba dentro de nuestra oferta exportable pero que se ha logrado captar a lo largo de los años en base a estas tendencias que se han encontrado en el mercado. Luego está el tema del consumo ético. El consumo ético es clave no solamente en cuanto al bienestar animal, en el caso de, por ejemplo, de la industria pesquera y de la industria textil. De hecho, han habido muchos boicots en cuanto al uso de cashmere, por ejemplo, que es una fibra muy fina pero que se ha cuestionado a China muchas veces, a los productores chinos, el modo de extracción de esta fibra que es muy fina. luego incluso en un estudio que se hizo por parte de PROMPERÚ en Suecia para el tema de prendas de vestir de alpaca los compradores en mercado nos preguntaban o nos consultaban sobre qué se hacía con la alpaca después de esquilarla o quitarle la fibra cuál era el tratamiento que se le da al animal si es que no nos los comíamos y cosas por el estilo porque a ellos les interesaba mucho el tema de sostenibilidad y cuidado y bienestar del animal. Y estos temas surgen no solamente en los mercados más desarrollados del norte de Europa sino podemos ver que es una tendencia transversal que incluso ya ha escapado o se ha expandido del continente y ya está en otros países del Asia por ejemplo recientemente estuvimos en Hong Kong y también había el mismo tema de cuidado y búsqueda de cuidado y bienestar de los animales en el caso de la industria pesquera por ejemplo que no se casen delfines o que al momento de la pesca no se utilice el arrastre que puede llevarse a otras especies como tortugas o otras especies en peligro de extinción así que es una tendencia clave que se ve reflejada en certificaciones de distinto tipo la fair trade por ejemplo en el caso de la industria alimentaria y en el caso de la vestimenta es clave el uso de certificaciones de sostenibilidad marina como ASC o MSC también es una constante en estos mercados y así podríamos hablar de otras certificaciones adicionales luego está el tema de las compras reinventadas el internet y la mayor presencia de smartphones y el desarrollo de la tecnología ha conllevado a que no solamente se compre productos tecnológicos vía internet como actualmente se hace acá en Perú sino que ya se está pasando incluso a comprar productos altamente perecibles como productos pesqueros en el caso de mercados como Alemania por ejemplo hay tiendas delivery o pescaderías delivery que te llevan el pescado fresco casi inmediatamente y esta disponibilidad de producto y esta ampliación de gama y de línea nos permite buscar un nuevo perfil de comprador que antes normalmente las empresas se centraban en conquistar al comprador distribuidor en físico pero muchas de estos compradores virtuales ya tienen almacenes propios tienen capacidades logísticas necesarias como para poder importar directamente desde origen en el caso de Hong Kong que es un caso que lo tenemos muy reciente llegamos a contactar a 10 empresas de comercio electrónico que está muy desarrollado en este país y que nos indicaron que ellos tenían la capacidad de mover lo que mueve tranquilamente una empresa distribuidora en Francia por ejemplo entonces estamos hablando de compradores que no se deben menospreciar no se deben subestimar por el contrario se debe tomar en cuenta y se les debe desarrollar esto de consumidores conectados es lo mismo viene asociado a lo anterior el uso de las redes sociales la presencia de influencers el uso del internet para la compra y venta de productos los marketplaces juegan un rol importante en la sociedad actual sobre todo en el grueso de consumidores en el segmento de consumidores con mayor potencial en el mundo que son los millennials ahora vamos a hablar un poco de las plazas a las cuales llegan nuestras exportaciones en el primer lugar como ya les había explicado están los países bajos con un 33% de participación cerca de 1.100 millones de dólares exportados y un crecimiento de 24,4% en el sector no tradicional el 92% de los productos que se venden a los países bajos son productos agropecuarios es una preponderancia casi en su totalidad y le sigue el sector químico que son básicamente productos de plástico algunas manufacturas de caucho por ejemplo insumos para la industria cosmética como colorantes luego tenemos la industria pesquera que tiene una participación del 2% en las exportaciones a los países bajos se concentra en pelágicos jurel caballa que posteriormente se envía al África y los principales productos a este mercado son las paltas con 268 millones de dólares un crecimiento de 27,6% las uvas básicamente Red Globe y algunas empresas están desarrollando seedless por 143 millones de dólares y un crecimiento de 89,1% los arándanos 123 millones de dólares y un crecimiento de 22,7% algunas tendencias que se están desarrollando en el mercado es el alto nivel de confianza de los consumidores los holandeses suelen ser compradores que conocen muy bien acerca de los productos tanto a nivel de consumo final como de comprador intermediario hay una caída en las tasas de natalidad y una mayor esperanza de vida el tema de que la población cada vez se envejezca más conviene a las exportaciones peruanas por ejemplo de superfoods porque muchas de estas personas están que buscan soluciones naturales para problemas físicos de salud es una sociedad cada vez más multicultural que afecta al sector alimentario de hecho Holanda siempre se ha caracterizado en Europa históricamente por ser una sociedad multicultural que ha acogido a distintas culturas religiones y no ha habido este tema de discriminación no ha habido temas que capaz en algún momento hubieron persecuciones religiosas siempre se ha mantenido en una unión en una calma bastante notable y a resaltar de hecho la comunidad por ejemplo musulmana en la actualidad dentro de los Países Bajos cada vez es más relevante y la certificación halal que es una certificación religiosa dirigida a este público a este tipo de consumidores cada vez genera más adeptos además hay una mayor atención a los temas de sostenibilidad bienestar animal comercio justo lo que impulsaba una demanda fuerte de comercio de productos orgánicos y de comercio justo o fair trade hay una disminución en el consumo de carne y el uso de plásticos de hecho se están buscando alternativas a la proteína que te brinda la carne a través de proteína vegetal como las menestras por ejemplo o el pescado que digamos es una de las carnes todavía que se encuentran dentro del mundo una de las carnes limpias salvo en algunos casos que la acuicultura ya ha comenzado a desarrollar especies pero el resto de productos son carnes digamos 100% naturales o sea que se han obtenido bajo alimentación natural España representa un quinto de las exportaciones peruanas 707 millones de dólares 19,8% de crecimiento el 58% de las exportaciones son agropecuarias y el 36% de las exportaciones son pesqueras como podemos ver ambas casi un 94% se concentra en alimentos y la propuesta peruana es diversa en este mercado que van desde productos de gran consumo como frutas y hortalizas hasta superfoods como maíz gigante del Cusco por ejemplo hasta productos pesqueros de todo tipo crustáceos como langostinos moluscos como pota calamares pulpos debido a básicamente que hay un gran centro de procesamiento y consumo dentro de España la pota es el principal producto de exportación a la Unión a España con 110 millones de dólares y un crecimiento interanual de 23% la pota tiene más de 15 subproductos al menos que Perú exporta en anillas en aletas nucas tentáculos distinta clase de producto que llega a España para su exportación luego tenemos a las paltas 143 millones de dólares y un crecimiento interanual de 89,1% y los espárragos refrigerados y en conserva por 42 millones de dólares y un crecimiento interanual de 17,4% las tendencias la inseguridad laboral sigue afectando el gasto si bien es cierto España está que se recupera de la crisis económica que vivieron hace algunos años actualmente todavía hay cierta inseguridad al momento de compra España tiene una de las poblaciones más antiguas de Europa entiéndase por antiguas las poblaciones con mayor edad rango de edad 43 años en promedio es una tendencia general dentro de todos los países de Europa que están mostrando cierta tendencia a envejecer a la población debido a las bajas tasas de natalidad existe una tendencia hacia la prevención incluyendo el consumo de más vitaminas y alimentos el consumo de productos pesqueros elevados notablemente el consumo de vegetales y hay un aumento en el uso de teléfonos móviles lo cual ha dado paso al desarrollo del comercio electrónico al comercio a través de celulares luego tenemos a Reino Unido 406 millones de dólares exportados el 81% de las exportaciones son productos agropecuarios el 8% corresponde a productos químicos básicamente insumos para la industria cosmética como lacas colorantes carmín de cochinilla el 6% para productos textiles que son básicamente productos de lana de alpaca fibra de alpaca y también algunos productos para la cama sábanas cubrecamas de algodón y ropa para bebés también está en tendencia en Reino Unido luego están los productos fresqueros 3% los langostinos son nuestro principal producto en este mercado y los principales productos en línea generales son las paltas 65 millones de dólares un crecimiento interanual de 7,4 millones los arándanos 57 millones de dólares exportados 42,6% de crecimiento interanual y las uvas con 56 millones de dólares exportados en cuanto a tendencias del consumidor la incertidumbre del Brexit que hasta estos momentos no se define de hecho ha habido un cambio de primer ministro este año hay una gran incertidumbre política sobre lo que va a pasar sin embargo en base a las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con las autoridades británicas así Reino Unido salga de la Unión Europea se van a mantener las condiciones del tratado de libre comercio vigente con el bloque dentro del Reino Unido luego hay una economía de intercambio de transporte espacios y reventa un alto nivel del uso del internet y de plataformas en línea por detrás de Estados Unidos de hecho es uno de los grandes ecosistemas de innovación del mundo de acuerdo al último ranking de ecosistemas de innovación se ubica en el puesto 3 por detrás de Silicon Valley y de Tel Aviv y luego tenemos que las tasas de obesidad han aumentado notablemente en el país a pesar de las crecientes tendencias al cuidado de la salud lo cual nos indica que podrían demandar un mayor nivel de productos superfoods y de biocomercio luego tenemos Alemania 280 millones un crecimiento interanual de 23,2% el principal producto agropecuario el principal producto de exportación más bien acá son fierros y productos manufacturados de aluminio con 35 millones de dólares hay que tener en cuenta que Alemania tiene uno de los polos automotrices más importantes dentro de Europa por lo cual la demanda de productos intermedios materias primas y autopartes podría ser importante 18 millones de dólares en cuanto a exportaciones de banano básicamente orgánico de la región Piura ha habido acá casi un decrecimiento de 10,8% y 15 millones de exportación de uvas existen bajas tasas de natalidad y alta esperanza de vida que es la población más antigua dentro de Europa una alta proporción de hogares unipersonales muchas personas no deciden casarse o simplemente convivir por lo cual los empaques cada vez son más reducidos ya no suelen comprar empaques muy grandes para productos básicamente lo que van a consumir en la semana lo que está relacionado mucho con la conveniencia y la sociedad se vuelve cada vez más multicultural la política de puertas abiertas de Alemania posterior a la segunda guerra mundial nos habla de un país multicultural que está adoptando las tendencias y las religiones y las culturas de todo el mundo Bélgica nuestro último mercado igual el principal producto que llega a este mercado son manufacturas de zinc por 133 millones de dólares el sector más relevante es el siderometalúrgico 57% de las exportaciones peruanas no tradicionales a este país son de productos de siderometalurgia 25 millones de dólares de exportaciones de cafés especiales es una de las plazas clave para el tema de cafés especiales que están yendo no solamente de la región central sino de Jaén de Cusco de Puno de distintas regiones del país están que se dirigen hacia Bélgica y 7 millones de exportaciones de banano con un decrecimiento de 3% el número de jubilados también está creciendo en esta región es una sociedad cashless que ya no utiliza mucho el efectivo está casi todo en tarjeta el uso de pagos vía códigos QR o vía tarjetas o distintos medios de pago que no impliquen el dinero físico están desarrollados muy bien el tema de las fintech también es clave en este mercado y más verduras menos carne es una sociedad que está migrando al uso de mayores proteínas vegetales e incluso el uso de productos pesqueros siempre ha sido clave en esta región y el consumo de carne está disminuyendo progresivamente como pueden ver el consumo de frutas aumenta de 63,6 kilogramos al año a 65 kilogramos al año mientras que el de carne disminuye de 59 kilos al año a 57 kilos al año eso es básicamente la presentación de inteligencia de mercados para el desempeño de comercio exterior de Perú con la Unión Europea si tienen alguna duda consulta me la pueden hacer llegar igual en el departamento de inteligencia de mercados estamos abiertos a cualquier duda consulta sobre Europa o sobre cualquier región que puedan tener acerca de búsqueda de nuevos compradores estudios de mercado los que le podamos ayudar muchas gracias muchas gracias Andrés por toda esta explicación hasta este momento hemos recibido explicación de todo el desempeño del comercio exterior con la Unión Europea sin embargo ahora ya vamos a entrar al tema central del evento que es la implantación comercial dentro de la implantación comercial se va a tratar a través de tres bloques grandes que son uno la internacionalización luego de este bloque va a haber un receso de unos 20 minutos luego en el tercer bloque se van a tratar los aspectos jurídicos en el cuarto bloque tenemos todos los aspectos tributarios y financieros y finalmente vamos a culminar con dos casos prácticos uno que es de franquicias y el otro que es de cómo abrir un punto de venta en Europa nos acompaña el doctor Luis Vidal Martín Sanz él es abogado experto en movilidad de capitales y personas dedica su actividad profesional al establecimiento de inversores en España y en Europa es socio director de la firma Global Abogados en España es profesor del centro de estudio financiero CEF de Madrid así como ponente habitual en seminarios cursos talleres relacionados en la materia es autor de varios manuales de inversión extranjera establecimiento de corporaciones en España y movilidad internacional invitamos al doctor Luis Vidal buenos días muchas gracias en primer lugar vamos a empezar con el bloque de la internacionalización el ponente que me ha precedido pues ha hablado de Europa del trabajo que estáis haciendo de la exportación hacia Europa al hilo de lo que él ha dicho sí que me gustaría contar que Europa básicamente es un es el viejo continente pero que ya no lo concebimos sin esa bandera azul de estrellas lo que es la Unión Europea lo consideramos esa unión ese mercado único esa unión política que siempre estamos intentando soñar pero que realmente va a ser muy difícil lo que sí que tenemos muy claro en la Unión Europea en Europa es que en función de estos cuatro principios y las políticas que se han ido desarrollando libre circulación de personas libre circulación de bienes libre prestación de servicios y libre circulación de capitales de la vieja Europa la Europa de la guerra mundial que quedó en escombros se ha ido creando un espacio sin fronteras con una frontera exterior y esa libertad de movimiento interior y esa seguridad reforzada exterior es lo que hace que estableciéndonos en España o en Países Bajos tengamos todo ese mercado podamos coger un avión como el que va a una ciudad cercana como el que va a Cusco sin tener que pasar aduanas sin tener que pasar fronteras eso es un gran logro que ha ido digamos subiendo escaloncitos y digamos lo que más nos identifica ahora mismo a los europeos sería el euro es decir yo he estado este verano en Lisboa he estado en septiembre en Oporto yo sin darme cuenta he cruzado una frontera y sin tener que cambiar he sacado de mi bolsillo euros y he ido pagando esto realmente es un auténtico sello que nos importa que nos digamos nos enriquece mucho y nos facilita mucho el comercio es cierto que el país es diferente es cierto que las lenguas son diferentes pero todo esto ha hecho posible que tengamos ese gran mercado ¿verdad? y que podamos ser competitivos Europa es muy pequeñita con toda América con India con Rusia con China y sin embargo ese mantenimiento esa competitividad se ha hecho gracias a estas cuatro libertades el compañero que me ha antecedido en la palabra 19 estados tienen el euro el resto de países está obligado a hacer políticas integradoras hacia el euro ¿verdad? y bueno podemos decir que después de la crisis del 2008 y gracias al euro la crisis afectó duramente a España España tuvo un problema inmobiliario en cuanto hay crisis en España se refleja en que hay una alta subida del desempleo ¿verdad? y es la primera vez que España sale de una crisis sin tener que devaluar su moneda sin tener que empobrecerse ¿de acuerdo? entonces gracias a las ayudas al Banco Central Europeo gracias a a esos rescates bancarios estratégicos salimos de la crisis y entonces lo que han pensado los países de la Unión es que fortalecer el euro la unión bancaria todo lo que sea centralizar y presentarnos al mundo como una sola autoridad monetaria y económica nos va a favorecer ¿de acuerdo? bueno ahí tenéis desarrollado la libre circulación de personas la libre circulación de bienes la libre prestación de servicios y esto es muy importante porque esta libre prestación de servicios conlleva la libertad de establecimiento que es a lo que habéis venido vosotros de la libre circulación de capitales lo mismo deciros que desde el mercado único desde Maastricht pues está permitido y no solamente está permitido entre europeos no es que yo pueda llevar el dinero a Francia o a Italia o que venga para mí es que vosotros también podéis hacerlo está prácticamente liberalizado ¿de acuerdo? vamos a ir profundizando esto ahora porque es muy importante quiero llamar la atención sobre todo también en las personas vosotros venís por vuestra empresa seréis los gerentes los representantes seréis los socios vais a llevar vuestras empresas vais a llevar vuestros productos pero realmente realmente esto estáis sentados personas lo más importante es cómo hacemos que aparte de que llegue mi producto aparte de mi emprendimiento cómo hacemos con vosotros en España para que podáis estar tranquilos para que podáis estar legales para que ese nie que no consigo este del banco que me pide un documento que no sé lo que me está pidiendo es decir yo os puedo hablar de unas leyes estupendas maravillosas pero al final sois vosotros los que tenéis que tener digamos esa capacidad de viajar de entrar y salir porque nadie va a vender a un país que no conoce eso estáis claros conmigo ¿cuántos de vosotros y permitidme que os haga la pregunta ya tenéis en España presencia o tenéis alguna cosa hecha ¿ninguno? ¿sois tímidos? ¿dos? ¿cuatro? sí o en Europa ¿en Europa? ¿en Europa en general? ¿más? ¿y en España en concreto? bien entonces ventajas de España frente a otro país de la Unión primero el idioma segundo estratégicamente somos puente a toda Latinoamérica es decir es cierto que si vais a usar los el puerto de Rotterdam si queréis distribuir mercancía al centro de Europa Países Bajos es vuestro primero o vuestro segundo destino lógicamente eso va a seguir siendo así ¿qué ocurre y por qué quiero llamar la atención sobre la libre circulación de personas? desde el año 2003 en plena crisis el gobierno español decide el parlamento español saca una ley para favorecer que vosotros inversores podáis venir a España ¿de acuerdo? ¿qué me dice esta ley? que en un procedimiento muy sencillo muy breve incluso estando vosotros allí desde Perú en España en Madrid en Barcelona donde queráis podéis conseguir un permiso de residencia y trabajo podéis montar una empresa ¿cuántos de los que estáis por España ya tenéis empresa montada? ¿dos? seguro que hay más pero sois tímidos y no me lo queréis decir entonces ¿cuánto de difícil será montar una empresa y cuánto de difícil será conseguir un permiso de trabajo allí ¿verdad? porque es lo que nos va a dar la pista para que realmente haya un aterrizaje bueno lo vamos a ir desvelando en los diferentes bloques son tres bloques como ha dicho Melina y seguramente que por alguna pregunta vuestra o porque yo me salte o porque en ese momento vamos están súper relacionados ¿de acuerdo? entonces vamos a ir viendo que el tema de las personas va a ser estratégico a la hora de vosotros posicionaros en el mercado y a la hora de que vuestras empresas puedan funcionar ¿de acuerdo? la libre circulación de bienes bueno está garantizada a través del tratado libre comercio con la Unión Europea y el Perú prácticamente deciros que está liberalizado que tendréis que cumplir normativas de etiquetado sobre todo en agroalimentario normativas de certificados de calidad que todo eso comercialmente lo vais a saber ¿qué está restringido? pues estará restringido si queréis invertir en defensa si queréis si vuestras inversiones vienen de paraísos fiscales eso sí se controla muchísimo pero si no el resto van a ser regulaciones sectoriales es decir bueno pues si hay que congelar el pescado o para manipular el pescado necesitáis determinada certificación pues eso obviamente es comercio puro que vais a tener que cumplir pero en principio está liberalizado y la libre prestación de servicios que os recalco os subrayo ¿por qué? pues porque esa libre prestación de servicios lleva esa libertad de establecimiento que os he dicho y vamos a ver ahora qué formas fáciles que no tengamos que ser una gran multinacional no tengamos que tener un gran soporte económico financiero para que podamos establecernos en España ¿verdad? y en cuanto a libre circulación de capitales lo mismo está prácticamente liberalizado pensar en Europa acabada la guerra y en España después de la guerra civil años 39 años 45 llevar o traer dinero era un delito era evasión de capitales pues hemos dado completamente la vuelta a la tortilla que decimos en España le hemos dado lo que era un delito ahora es un principio es una libertad tenéis libertad para llevar todo el dinero y para rescatar todo el dinero habrá que pagar los impuestos por supuesto pero en principio salvo que queramos invertir en cosas estratégicas que estarán reguladas pero no prohibidas y habrá que hacer las comunicaciones importantes pero no digamos no está prohibido y no está fiscalizado simplemente se comunica efectos estadísticos y hay que saber sin embargo a esto sí que quiero llamar la atención os estoy hablando de libertad de capitales pero alguno de vosotros me vais a decir Luis pues yo tengo una cuenta en España y me están volviendo loco me han cerrado la cuenta me están diciendo que de dónde saco el dinero me están diciendo que tengo problemas de blanqueo de capitales ¿os ha pasado esto? no os puede pasar sí que hay una tendencia en la Unión Europea a digamos controlar mucho la procedencia del dinero controlar mucho el origen del dinero ¿para qué quieres el dinero? hablábamos antes de Estados Unidos en una pequeña reunión con Ricardo y decía bueno es que Estados Unidos abres una cuenta en Europa es súper difícil ahora mismo abrir una cuenta desde la crisis desde los atentados terroristas ¿vale? en Francia en Reino Unido están controlando yo tengo clientes de Líbano que aunque me transfieran 300 euros me llama el director del banco y me dice oye Luis tienes una transferencia de Líbano tienes que venir decirnos a qué se corresponde a qué servicio es pásanos la factura pásanos la propuesta la aceptación del cliente si tienes algún correo que veamos de qué se trata esto aunque sean 300 euros que serían una cantidad muy muy pequeñita eso se está controlando mucho en la Unión Europea ahora mismo y os podéis encontrar o sea yo sí os voy a decir esto está en todos los libros en todos los tratados pero en la práctica cuando voy a abrir una cuenta lo primero que me preguntan es decir ¿de dónde viene esto? y hay veces que dices no viene de Islas Vírgenes viene de Panamá viene de Colombia hasta hace poco Colombia era el país narcotráfico asimilado tengo clientes colombianos muy queridos como dicen ellos que van con el estigma de decir oye es que todo parece que viene del narcotráfico entonces ahí se encienden las alarmas en los bancos y bueno hay trámites muy teóricamente muy sencillos pero que en la práctica nos bloquean es decir yo si no me presentan no voy recomendado por alguien a un banco lo primero es no te abro la cuenta no mire es que soy no residente el NIE lo primero que te van a pedir es el NIE ¿qué es el NIE? número de identificación de extranjero ¿verdad? ese número es lo que me identifica como extranjero pero también me identifica fiscalmente ¿verdad? entonces si el señor del banco ve un NIE ya sabe que la policía el estado el gobierno ha aprobado mi situación de residencia pero si no tengo eso que tiene que hacerlo con un pasaporte al señor del banco le cae todo el tema de blanqueo de capitales y tiene que rellenar formularios y pantallas y tiene que pedirnos de dónde venimos qué actividad tenemos cuál es nuestra declaración cuáles son nuestros impuestos y eso es digamos algo que nos puede entorpecer o que tenemos que tener claro y tener preparado para cuando vayamos a España es decir lo primero que me van a pedir es el origen del dinero qué actividad tengo tener preparada cierta documentación que vamos a ir viendo pues para que todo esto sea mucho más sencillo y mucho más fácil ¿de acuerdo? vamos a seguir avanzando como os decía en cuanto al tema de las personas ¿me oís verdad? sí en cuanto al tema de las personas tenemos dos maneras y me decís que hay dos personas aquí al menos dos cuatro personas que ya tenían empresa o que tenían un posicionamiento en España ¿verdad? yo sí que quiero llamar la atención al tema de la residencia al tema de vuestra situación personal porque vuestra situación personal yo puedo tener una empresa en España pero puedo llegar a un momento en que yo no pueda viajar a España que yo no pueda residir en España que me pase los famosos 90 días en España y me quede irregular y si me quede irregular se me puede bloquear todo el proyecto entonces muchas veces es dar un paso atrás pensar una estrategia y hacer un buen enfoque del tema yo vengo yo soy abogado como sabéis y vengo más del tema regulatorio el tema administrativo muchas veces me contratan grandes despachos mercantiles es porque ¿qué quieres? ¿montar una empresa? no te preocupes te montamos una empresa te montamos compramos el terreno el local lo acondicionamos lo no sé qué hasta que llega un punto en que dice oye ¿y tú cómo estás aquí? oye ¿y tu restaurante? yo he abierto yo no hubo un despacho muy importante en Madrid que abrió compró hizo una operación inmobiliaria espectacular compró un súper restaurante 1500 metros dos plantas una operación estrella se gastaron una millonada en acondicionar un restaurante la inauguración estaba el presidente del gobierno ministros embajadores por todo lo alto top lo importante de ese restaurante eran los camareros y los cocineros nadie se había preocupado de cómo traerles nadie se había preocupado de su permiso de trabajo ¿vale? entonces hubo que deshacer cosas mercantiles fiscales para poder organizar el tema personal el tema de las personas por eso os digo que es muy muy importante vosotros como peruanos podéis viajar a España a Europa en ese espacio Schengen tan popular en un en un plazo de 90 días en esa situación podéis hacer podéis ingresar podéis estar de turismo podéis hacer reuniones ¿verdad? y entonces ahí yo sí que os aconsejaría que intentárais conseguir un NIE ese número de identificación de extranjero esto es algo muy sencillo lleva su tiempo sí que os pido que 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 vayáis acompañados vayáis asesorados ¿verdad? porque bueno pues a veces las citas te la dan para dentro de dos meses a lo mejor es mejor hacer un poder para que alguien os pida este NIE lo podéis pedir en el consulado español aquí con los trámites que tenga entonces ese numerito es la llave que os va a ir abriendo cosas no significa que tengáis una residencia ¿verdad? pero sí que en la apertura de una cuenta en una información bancaria en determinados contratos vosotros ya vais con ese numerito ¿verdad? y ese número es clave y estratégico y después veremos que nos va a servir nos va a servir mucho ¿de acuerdo? entonces os digo esa ley del 2013 que es una ley justo para impulsar nuestra economía en la crisis intenta atraeros a vosotros empresarios con talento gente con ganas y podéis venir como inversores con un visado de inversor o con un visado de emprendedor yo directamente como hay acuerdo de supresión de visados entre la Unión Europea y Perú os invito a que vayáis como turistas y que una vez allí podáis hacer un montón de cosas ¿de acuerdo? incluso se puede y tengo buenas noticias se podría pedir la residencia estando allí vosotros como turistas en 90 días Luis me podéis preguntar ¿en 90 días me da tiempo a conseguir el NIE a abrir una empresa y a poner en marcha mi negocio? sí claro a lo mejor 90 días seguidos no podéis estar en España pero hay casos en los que es posible no sé si habéis oído hablar de la Golden Visa ¿os suena lo que es la Golden Visa? compras un terreno y te dan una Visa en Estados Unidos no sé si es un millón de dólares en España en Portugal también lo tienen en varios países de la Unión bueno muchos de los inversores lo que hacen es simplemente comprar una vivienda compran esa vivienda y lo que lo que les van a dar es una residencia por dos años ¿verdad? hay otro digamos otra vía que es la que yo recomiendo a vosotros vosotros estáis aquí y estáis ya vendiendo sois emprendedores sois empresarios ¿hay una Visa específica para emprendedores? ¿hay una residencia específica para emprendedores? sí ¿vale? entonces tenéis a través de esta vía con vuestro negocio con vuestra empresa con la información comercial que vosotros necesitéis o que queráis presentar es posible presentar vuestro proyecto y en poquito más de un mes en un mes y medio podríamos tener vuestra empresa funcionando y vuestro permiso aprobado es una cuestión de estrategia y hacerlo digamos de forma coordinada ¿de acuerdo? pero también os digo otra cosa hay otro nivel que son autorizaciones de trabajo o sea yo estoy pensando en vosotros como gerentes como responsables en obtener un permiso como emprendedores y también decir oye pues Luis sí que necesito llevar allí gente son empleados son contratados bueno esta gente para profesionales altamente cualificados también hay una vía muy rápida de contratación y también bueno si tenéis si vuestro sector es más de investigación en desarrollo también o si tenéis trabajadores que queréis desplazar a España con motivos de formación que esté en una temporada ese desplazamiento matriz filial también está digamos súper protegido o súper estimulado para precisamente hacer esa internacionalización de la empresa ¿de acuerdo? entonces que sepáis que desde el punto de vista del viaje de la migración es importante saber que el tema personal el tema migratorio es estratégico para vuestra empresa y que hay dos vías o bien para ir como emprendedores o como inversores o bien para mover a vuestros trabajadores ¿de acuerdo? y además tengo otra buena noticia es que esto es para trabajadores cualificados y hemos hablado aquí de manufactura de pescado hemos hablado de digamos de trabajos menos cualificados ¿verdad? oye Luis ¿qué pasa si yo quiero llevar a mis operarios que no van a ganar? aquí necesito que ganen al menos 41.000 euros los ejecutivos oye Luis ¿qué pasa si mis trabajadores van a ganar 25.000 euros? ¿cómo les puedo traer? bueno justamente España con Chile y Perú mantiene un convenio el convenio de doble nacionalidad y un articulito el artículo 7 que establece prioridad para la contratación de trabajadores peruanos y esto es una buenísima noticia porque podríamos traer a nuestros trabajadores por ley de extranjería sin que apliquemos la situación nacional de empleo que decimos en España como os he dicho antes España cuando tiene crisis donde más lo nota es en el alto porcentaje de paro ¿vale? el paro es muy alto entonces hay una herramienta a la ley de extranjería que cierra ese mercado decir bueno no es libre la contratación porque hay muchos desempleados en España que podrían ocupar ese puesto bueno justamente con Perú y con Chile y en este caso en el caso vuestro tendríamos ese beneficio también para mover a nuestros trabajadores si los necesitáramos o bien por un tiempo determinado o de forma indefinida ¿de acuerdo? bueno esto es un poco el resumen de lo que os he dicho y además puedo traer al cónyuge o pareja y a los hijos dependientes los hijos menores por supuesto y a los dependientes económicamente o sea que podría planificar un ingreso en España no solamente mío como inversor o como empresario sino también de mi familia que estudie en España que estudie en Europa tenemos una ventaja además en España que sería que sabéis que a los dos años podremos compatibilizar nuestra nacionalidad española y peruana un peruano que lleve dos años con un permiso de estos que estamos hablando lógicamente podrá aplicar podrá solicitar la nacionalidad española sin perder la peruana y tener los dos pasaportes esto es una cosa también muy competitiva tendríamos un pasaporte europeo nos daría acceso pues a esa libre circulación de personas dentro de la unión yo os he puesto aquí un listado sociedad limitada sociedad anónima oficina de representación sucursal filial emprendedor de responsabilidad limitada vamos a ver haciendo referencia a lo que nos dice la compañera en Países Bajos existen dos tipos de sociedades las NV las NV que sería el equivalente la NV no lo voy a saber decir en neerlandés entonces las vamos a llamar NV y esas NV serían sociedades sin nombre que suena un poco raro pero si os digo sociedades anónimas que es como lo llamamos en España y vosotros también lo llamáis sociedad anónima estamos pensando en esa sociedad que hay muchos socios que cambian muy rápidamente de accionariado ¿por qué? porque es una empresa grande que está pensada en esa compraventa libre de acciones o en esa cotización en bolsa ¿verdad? ¿cuántos cambios tendrá telefónica del Perú cada día en cambio de acciones? por eso es una sociedad sin nombre ¿de acuerdo? entonces si hacemos unas columnas imaginarias la sociedad anónima española la sociedad anónima vuestra y la NV holandesa serían digamos lo más equivalente vosotros además distinguís entre la sociedad anónima abierta ¿verdad? que sería lo que más se identifica con nuestra sociedad anónima y la sociedad anónima cerrada creo que la sociedad anónima cerrada tiene hasta un máximo de 20 socios ¿correcto? ¿verdad? entonces veis que están pensando en grandes corporaciones por ejemplo Telefónica del Perú sociedad anónima abierta ¿correcto? cotizan bolsa ¿eh? y tendréis otras que son sociedades anónimas cerradas ¿por qué? porque esa sociedad es algo más controlado es una pequeña empresa es una empresa familiar ¿verdad? quizá esa sociedad anónima cerrada es una mezcla o es un porque vosotros también tenéis sociedad de responsabilidad limitada ¿verdad? la sociedad de responsabilidad limitada en España las SL que llamamos en Reino en Países Bajos serían las BV sociedades privadas ¿verdad? esa BV sería el equivalente a esa sociedad limitada española ¿de acuerdo? ¿cuántos socios pensáis que tenemos que tener para constituir una sociedad limitada o anónima en España? ¿cuántos necesitáis aquí? ¿dos? claro podéis decir si no no es sociedad Luis al menos dos socios un socio y otro socio porque si no eres tú mismo mía cuando yo estudiaba en la carrera las sociedades limitadas necesitaban tener tres socios y un máximo de 50 había una limitación por arriba bueno esto se ha ido flexibilizando de tal manera que yo ahora mismo no necesito para crear una sociedad anónima o una sociedad limitada más que a mí mismo ¿puedo crear una sociedad anónima unipersonal? ¿puedo crear una sociedad limitada unipersonal? ¿qué pensáis? sí sí se ha digamos desarrollado mucho se ha tecnificado mucho sin embargo en Países Bajos no sí que exige un mínimo de dos o tres socios y hay una limitación ahora lo tengo de 45.000 euros por arriba ahora os lo cuento de todas maneras se os va a entregar el material y se os va a entregar unas pequeñas guías de países que incluye Países Bajos ¿de acuerdo? para que tengáis todo esto por escrito por si nos queda algo entonces tenemos esa libre prestación de servicios esa libertad de establecimiento ¿verdad? y dos sociedades muy importantes sociedad limitada y sociedad anónima con una ventaja que no necesitamos otro socio hombre podríamos lo que se suele hacer es que hay un profesional que te dice mira necesitas un socio porque nos obliga la legislación a que haya un socio local entonces me pongo yo de socio local al 1% y tú conmigo bueno aquí ni siquiera tenemos que hacer ese teatro esa teatralización se ha digamos flexibilizado tanto que podemos constituir nuestra propia sociedad podemos crear una sucursal una sucursal es una extensión de nuestra sociedad y el caso práctico que vamos a ver es una sociedad anónima cerrada aquí constituida en Lima que se constituye en España con una sucursal ¿qué significa? una sucursal no tiene personalidad jurídica en España ¿verdad? en la sucursal es una extensión y todo lo que haga la sucursal es como si lo hiciera la matriz hay una conexión directa o puedo crear una filial la filial es que yo puedo participar al 51% al 100% al 20% con otros socios con un socio local o como ha dicho antes Ricardo si creamos una multimarca a lo mejor me interesa que 5 socios tengamos el 20% ¿verdad? y constituyamos una filial entre los 5 y ya veremos quién manda ya veremos cómo nos organizamos es un tema ya estatutario interno ¿verdad? pero que sepáis que se puede o bien la filial esa que es decir tiene personalidad jurídica en España es considerar una sociedad española gozará de esa libre circulación dentro de la Unión Europea ¿verdad? y sin embargo hay un control por parte de la matriz ¿verdad? y esto es igual en Países Bajos luego vamos a ver otro caso práctico en el que una BV una BV es decir la sociedad privada la sociedad limitada de Países Bajos constituye una oficina de representación oye ¿qué es esto de la oficina de representación? ¿qué pensáis que es? ¿puedo vender? ¿es lo mismo que una sociedad? ¿qué formalidades tiene? vosotros que estáis aquí sentados seguramente queráis tenéis esa inquietud de vender en España pero no os decidís a decir mira pues me está hablando de permisos de trabajo me está hablando de llevarme a la familia me está hablando o me va a hablar dentro de un ratito la siguiente diapositiva bueno me va a empezar a hablar de impuestos me va a empezar a hablar de de gastos ¿vale? yo quiero Luis quiero explorar un poquito el mercado yo lo que quiero cuando venís a mi despacho me decís a ver pero quiero hacerlo hacemos esto somos pequeñitos queremos pero no queremos dejarnos aquí no queremos dar un paso de gigante que nos haga caernos queremos ir poco a poco hay una figura bastante desconocida pero muy útil que es una oficina de representación una oficina de representación implica una presencia pero con un impacto fiscal y de seguridad social inexistente con esto yo me puedo presentar a ferias me puedo presentar a clientes y decir no tenemos oficina de representación tenemos un pie quiero no podría vender no podría facturar ojo pero sí que estoy representando sí que estoy presentándome al mercado como algo interesante oiga yo ya he dado el paso estoy como oficina de representación la mayoría de las oficinas de representación acaban finalmente constituyéndose en sociedad limitada o sociedad anónima formalidades para la oficina de representación pues casi ninguna no están reguladas ¿vale? solemos hacerlo ante notario un notario allí pues es como un notario aquí y comparece un director y comparece con un acta en el que decimos oiga mire pues a la sociedad en junta general ha acordado abrir el mercado europeo establecerse en España y nombrar el director general a esta persona y esa persona será la que esté al frente de esa oficina de representación no tiene obligaciones fiscales no tiene obligaciones de seguridad social y es algo muy digamos potente en el sentido de que ya te hace estar de alguna manera te van a ver como alguien que está ya establecido en Europa ¿de acuerdo? lo mismo clave y estratégico que esa persona traiga o consiga su NIE y otra cosa yo he constituido oficinas de representación sin pasar por Hacienda y sin comunicar nada a Hacienda ¿verdad? pero sabéis que Hacienda y las Haciendas de todo el mundo cada vez son más listas cada vez tienen más medios cada vez invierten más y tienen un montón de información que quieren saber y que quieren cruzar entonces sí que me va a hacer falta que yo en Hacienda consiga un NIE de no residente número de identificación fiscal el NIE es para el extranjero el NIE el número de identificación fiscal o el código fiscal va a ser para para las empresas y en este caso como estamos en Perú nuestra empresa será no residente fiscal ¿de acuerdo? entonces yo ya estoy teniendo una relación con la Hacienda Española le estoy diciendo oiga mire yo estoy en Perú en España soy no residente fiscal o sea que no tengo que pagar nada de momento ¿vale? y voy a hacer una oficina de representación no hace falta registrarla ya más ¿vale? simplemente yo con eso tengo mi escritura y voy a tener una presencia en España posteriormente me va a interesar un CIF en el momento en que entremos en una red comercial o tengamos ya que vender me vais la pregunta es Luis tengo que facturarle a este ojo ojo porque esto no es para facturar si queréis facturar ya vamos al otro pero es ese primer paso lo bueno como digo yo es cuando te viene el cliente y te dice mira tengo un cliente que no he hecho nada de esto pero ya tengo un cliente ya le he vendido y ya le tengo que facturar a ver cómo arreglamos esto eso es realmente cuando yo detecto que la que el empresario vale porque ya ha hecho su trabajo que es sabérselo y vender ¿vale? y nosotros estamos aquí para darle ayuda y para darle forma entonces una de las posibilidades es esa oficina de representación que sería ese impacto esa presencia con menor impacto y casi sin formalidades ¿de acuerdo? en cuanto al tema de la sociedad limitada de la sociedad anónima ¿cuál creéis vosotros que es más útil? yo llevo ya 25 años como abogado ¿de cuál pensáis que he hecho yo más sociedades? ¿de cuál? SL de SL ¿por qué? porque la SL en España no me limita al capital no me limita a los socios o sea puedo empezar con un socio pero si quiero tener luego 300 socios voy a tener 300 socios si le quiero meter 3.000 millones voy a poderle meter 3.000 millones para hacer una junta general no tengo que poner tres anuncios en el periódico que me va a gustar un dineral puedo llevar cuentas simplificadas o sea tiene una serie de ventajas puedo hacer lo mismo que una sociedad anónima lo mismo sin ninguna limitación ¿de acuerdo? entonces la sociedad anónima me pide un capital mínimo de 60.000 euros mira aquí lo vemos un poquito mejor la comparativa y vamos a poner Países Bajos también como veis la sociedad anónima y la sociedad limitada la sociedad anónima me pide un 60.000 euros oye 60.000 euros pues es dinero tampoco es mucho dinero ¿verdad? porque seguramente hacéis operaciones mucho más grandes pero sí que me está pidiendo ya un esfuerzo o yo estos 60.000 euros los puedo dedicar a hacer otras cosas a comprar un contenedor a pagar a hacer el despacho oye me interesa estar y no gastarme mucho 3.000 euros 3.000 euros que tengo que depositar en un banco ¿verdad? y entonces ahí es cuando entramos y llegamos al banco y decimos hola muy buenas muy buenas que vengo a abrir una empresa ah pues muy bien ¿y dónde viene usted? de Perú ah ¿y tiene usted NIE? no ah pues muy bien ya venga usted otro día porque tal entonces sí que tenemos que tener esa preparado ese NIE y sí que tenemos que tener preparado decir no mire vamos a hacer este depósito queremos hacer presentarnos venimos con nuestro plan de negocios es decir yo soy esto en Perú yo hago estas son mis cifras y vengo con este plan de negocios y vengo tenemos que tener darles esa información primero porque comercialmente ellos también venden ellos para qué os quieren a vosotros os quieren para hacer créditos documentarios os quieren para hacer cartas internacionales y que les dejéis dinero y que les pedíais préstamos ¿vale? entonces con 3.000 euros se puede constituir la sociedad los 60.000 euros no es necesario que esté desembolsado de golpe se puede hacer a plazos al menos una cuarta parte un 25% de desembolso ¿de acuerdo? pero entre una cosa y otra pues es mucho más cómodo ese depósito de 3.000 euros yo he constituido sociedades incluso con un ordenador y una mesa ¿eh? con dos ordenadores porque yo puedo ir al notario y decir oiga mire capital social 3.000 ¿aporta usted ¿me trae el certificado del banco? no pero mire tengo dos ordenadores mac de 4.000 euros ah muy bien y se pone con lo cual os estoy diciendo o sea realmente con 0 soles con 0 euros o con o con vuestro portátil que tenéis es decir cosas de la empresa bienes materiales de la empresa sin necesidad de tasarlos ¿verdad? solamente si aportamos un inmueble sí que haría falta tasación ¿de acuerdo? con lo cual como veis la sociedad limitada es muy muy fácil de constituir la sociedad anónima son acciones son títulos valores y esos títulos valores sí que son negociables si quiero salir a bolsa desde luego tengo que ser obligatoriamente una sociedad anónima si quiero ser una compañía aérea si quiero ser una compañía de seguros si quiero ser determinados sectores tengo una regulación específica ¿verdad? en la que me dicen no, no obligatoriamente tienes que ser sociedad anónima pero si no para primer punto o ese segundo escaloncito la sociedad limitada nos va nos va muy bien y ya os digo que es la mayoría que se constituye el 90% en España son sociedades limitadas bueno, sí que se constituye ante notario y esto es algo generalizado digamos el tema comercial el tema contratos no va a hacer falta hacer nada y eso no os voy a enseñar nada porque lo sabéis mejor que yo muchas veces cambias un email con un cliente y ya tienes ahí cerrado una venta ¿verdad? haces una propuesta te la aceptan por mail y tú ya has vendido tú ya has cerrado tu propuesta ¿verdad? esto sí que hay que hacerlo ante un notario y hay que registrarlo y en ese sentido bueno vosotros seguís también la cultura española digamos el centroeuropea ¿sabéis que en los países anglosajones la constitución es así? es electrónica contratas al abogado ¡buah! te saca un pantallazo y dices ya tienes sociedad aquí es un poquito más lento un poquito más burocrático tengo que sacar un nombre que mi nombre no esté registrado vamos a hacer que el certificado del banco que me da la sociedad también tiene que coincidir es decir soy Pepito Jiménez de nacionalidad peruana he reservado el nombre Invesperú SL ¿verdad? y quiero depositar 3.000 euros entonces el banco dice Invesperú SL ha depositado 3.000 euros y ese certificado y el nombre reservado es lo que me en el notario comparezco y ya constituyo en una escritura que luego veremos en el caso práctico mi sociedad ¿verdad? y ahí sí que tengo que definir cómo organizo la sociedad ¿verdad? y qué y cómo me voy a regir en esa sociedad normalmente lo que es el tema de la administración en las sociedades suele haber o un administrador o dos administradores solidarios puede ser mancomunado también es decir en esas sociedades yo tengo en ese en ese acto en el notario yo le tengo que decir mire quiero que sea administrador único aquí o yo que soy es unipersonal soy yo entonces el administrador obviamente soy yo podríamos poner un administrador un tercero se podría somos dos socios al 50% me fío de mi socio me fío pero no sé cómo deciros pero todo al 50% entonces vamos a hacer dos socios dos administradores y ahí te va a preguntar ¿solidarios o mancomunados? mancomunados es de mano común es decir tenemos que ir todos juntitos al banco a firmar juntitos a hacer una venta juntitos a hacer cualquier acuerdo de la sociedad yo no lo recomiendo ¿por qué? pues porque en el que uno esté en España y el otro esté en Perú y tengáis que cerrar tengáis que ir al banco tendréis que hacer una gestión no entonces en ese caso yo os recomiendo o un administrador único o dos administradores solidarios cualquiera de vosotros puede hacer todo por la empresa claro tienes que tener confianza en tu en tu socio pero realmente es lo más operativo porque si no yo he visto sociedades que van al 50% no sé qué y al final para comprar la bombilla que se ha fundido de la empresa necesitas que vayas y no es nada operativo nada nada operativo ¿vale? ¿podría poner un consejo de administración? por supuesto las sociedades anónimas tienen consejo de administración que es 12 señores allí que toman las decisiones de común acuerdo lo mismo no es operativo normalmente las sociedades tienen un consejero delegado que aquí me imagino que también se llamará así y ese consejero delegado digamos es el que va moviendo el día a día de la empresa y el que va tomando las decisiones luego lógicamente si lo hace mal pues se le quita en la junta general y ya está ¿de acuerdo? ¿podríamos poner un consejo de administración en una sociedad limitada? sí se podría pero yo no lo recomiendo pondría uno o dos de forma solidaria ¿de acuerdo? el cargo puede ser indefinido ahí no está limitado las sociedades las participaciones es decir si yo tengo el 50% el 60% eso se llama participación no se llama acción se llama participación aquí yo creo que es igual aquí yo creo que es igual y esa participación se puede comprar se puede vender pero no sirve para que yo la pueda sacar a bolsa no sirve para obligaciones no es un título de valor es algo que funciona entre socios ¿de acuerdo? las sociedades anónimas sí pueden emitir deuda pueden hacer cosas de financiarse con sus propias acciones ¿de acuerdo? por eso os digo que está pensado para otro tema para otro sentido bueno la oficina de representación ya os hemos hablado y sí que quería a la compañera que está interesada las sociedades NV que serían las sociedades hemos dicho sin nombre las sociedades anónimas dice el director debe ser una persona física y debe ser residente en el país en Países Bajos se requiere como mínimo un accionista el capital social para constituir es de 45.000 euros esta sociedad puede emitir acciones al portador y puede transferir acciones libremente es lo que estamos diciendo ¿verdad? entonces sí que me pide una persona física residente en el país y un capital mínimo de 45.000 en España serían 60.000 pero no solamente obligatorio desembolsar la cuarta parte y digo esto último y tomamos el café y las BV las BV serían el equivalente a nuestras sociedades limitadas la sociedad limitada en España o lo más parecido a una sociedad anónima cerrada en el que al menos un administrador debe ser persona física y debe ser residente en el país se requiere como mínimo un accionista y el capital social es de 18.000 euros más que nuestra sociedad limitada ¿de acuerdo? todo está registrado y no pueden emitir acciones al portador solo nominativas y tampoco pueden transferir las participaciones libremente dejadme que vuelva atrás para deciros dos cosas interesantes una a raíz de una pregunta de una compañera me dice estamos exportando chocolate estamos muy interesados nos ha gustado lo de la SL puedo usar necesito allí una oficina necesito un establecimiento necesito y se tengo unos familiares bueno esos familiares me servirían para darle un domicilio social ¿verdad? no hace falta que tenga un superlocal una tienda tengo unos familiares que me dan ese soporte genial si no hay empresas que te hacen ese alojamiento pues lo contratas a un centro de negocios a gente especializada que te da ese soporte hasta que tú tengas tu propia oficina o tengas tu sitio eso una cosa importante y la otra cosa importante es que es también lo de la firma electrónica las empresas es obligatorio relacionarse con firma electrónica con lo cual las notificaciones aunque no estemos físicamente Hacienda que es digamos nuestro mayor enemigo nos va a notificar electrónicamente con lo cual tampoco me voy a perder ninguna carta del buzón que me diga ah pues es que no me he enterado es que te van a notificar electrónicamente ¿vale? eso en cuanto al domicilio social que se puede mover sin ningún problema y creo que nada más ah sí los estatutos en las sociedades anónimas la transmisión de las acciones es libre por supuesto en el caso de las sociedades limitadas bueno la transmisión de participaciones está limitado porque se quiere que esté dentro del ámbito familiar entonces si no decimos nada se va a poder transmitir a los socios por supuesto con forma preferente y a los familiares a los cónyuges a los hijos yo tengo un socio y ese socio es estupendo pero si a ese socio le pasa algo o fallece el cónyuge a lo mejor no es no tiene ese espíritu emprendedor los hijos de mi socio no tienen ese espíritu emprendedor son muy majos los he visto crecer he ido a la comunión ¿entiendes? eso sí que es una cosa importante de asesoramiento de decir que somos una sociedad limitada queremos que quede en nuestro ámbito y que siempre incluso aunque la ley si no decimos nada la ley dice que la transmisión al cónyuge a los hijos está prácticamente automatizada y ahí sí que os pido porque he visto problemas serios que lo limitemos porque la mujer de mi socio no es o el cónyuge de mi socio no es mi socio y los hijos de mi socio son mis socios ¿entendéis? y eso es un tema que os quería llamar la atención de la oficina de representación deciros que no tiene personalidad jurídica que depende de la matriz que solamente se nombra un director que la actividad está limitada no se puede vender no se puede facturar pero sí que digamos es un punto o un principio para avanzar normalmente se hace ante notario se nombra un director que sea ese representante ante la fiscalidad y ante la seguridad social y no se inscribe en el registro mercantil por eso os digo formalmente estoy desde el punto de vista del impacto fiscal y seguridad social es mínimo mínimo ¿vale? y nos empiezan a tener en consideración ¿de acuerdo? en el descanso me han hecho un par de preguntas interesantes sobre contratación sobre cierre de oficinas también me han hablado de una empresa una BV neerlandesa que está atrapada porque ha podido constituir la sociedad pero no puede abrir cuenta que es lo que hemos dicho antes es súper difícil en Europa ahora mismo abrir una cuenta no por nada sino porque el tema de blanqueo capital es que me están pidiendo un recibo de mi casa de Perú te están pidiendo un recibo de tu casa de Perú porque los bancos tienen los bancos las inmobiliarias porque también creo que hay alguna empresa inmobiliaria aquí están súper digamos fiscalizados en el tema de blanqueo de capitales entonces hay unos formularios de conoce tu cliente que nos hacen ver toda la trazabilidad del dinero nos hacen ver de dónde viene qué impuestos ha pagado ¿vale? entonces todo eso nos hace que tengamos que demostrar quiénes somos dónde vivimos qué domicilio temes que hay una actividad real lo que hemos facturado lo que hemos pagado que ese dinero que ha pagado impuestos es el que viene a Europa todo eso es por lo que los bancos están tan tan digamos tan controlados la clave es conoce tu cliente entonces si la referencia de tu banco aquí es buena eso es clave ¿vale? hay veces que me vienen los clientes y me dicen Luis tenemos una fundación en Panamá Panamá en España ha dejado de ser paraíso pero pone los penos de punta y enciende las alarmas ¿vale? entonces una cosa que es muy frecuente a lo mejor aquí o en México o en Latinoamérica tener una fundación o tener un dinero en Panamá en Europa eso es como que les echa para atrás y les cierra ¿no? entonces si todo lo que sea transparencia conocimiento trazabilidad les va a encantar bueno os hemos hablado entonces de la sociedad lo más básico hay muchas más hay cooperativas hay sociedades anónimas laborales pero para vosotros lo que necesitáis sociedad anónima sociedad limitada oficina de representación digamos el mensaje de antes del café con lo que os tenéis que quedar de resumen es que uno de los mejores instrumentos sería una sociedad limitada para vosotros o una oficina de representación ¿vale? como mensaje de antes del café ahora después del café voy a hablaros rápidamente ya de otras otras formas de colaboración ¿verdad? bueno Unión Temporal de Empresas que esto es para sector de construcción sobre todo es decir ingeniería infraestructuras bueno pues las UTE son varias empresas que se unen imaginaos para construir el AVE para construir un puente para construir algo financiación acero infraestructuras bueno pues una Unión Temporal de Empresas sería algo específico algo que no tiene personalidad jurídica pero sí que es obligatorio registrarse ¿verdad? porque son normalmente temporales es en lo que dure la obra en lo que se termine ¿verdad? y esto digamos mueve mucho dinero y Hacienda sí que está muy pendiente de las UTE yo creo que esto a vosotros nos sirve también existen las agrupaciones de interés económico esto os puede servir en qué sentido aquí lo mismo cada empresa tiene sus intereses ¿verdad? las agrupaciones de interés económico se constituyen ante notario tienen personalidad jurídica y lo que hacen es digamos como una especie de consorcio vais asociados cada empresa es diferente pero queréis hacer una central de compras si compráis mucho os va a salir más barato si unificáis determinados esfuerzos bueno pues esta figura os podría servir pero esto yo entiendo que es ya para gente que está establecida y que ya tiene otros canales de colaboración sería un segundo paso es decir bueno no es obligatorio hacerlo pero sí que en un momento dado la agrupación de interés económico o incluso la agrupación de interés económico europeo puede serviros para esos fines ¿verdad? compartir esas cosas ventas centralizadas gestión centralizada de información servicios administrativos ¿verdad? de un grupo de sociedades tenéis también la europea para financiaros cuentas en participación es tenéis un socio un socio pero que no le queréis meter en la empresa que sois tenéis el 51% de las participaciones tenéis el control de vuestra empresa muchas veces un gran error es decir bueno pues he encontrado un socio he encontrado un colaborador he encontrado alguien que me ha dado una idea estupenda ¿le tengo que meter en la empresa? ¿le tengo que vender las participaciones? no mirad aquí esto es una mera formalidad lo podéis hacer antenotario como queráis simplemente hay alguien con dinero nos inyecta una serie una forma de inyectarnos dinero es a través de esta cuenta de participación y él participa en las ganancias o en las pérdidas asume el riesgo con nosotros claro tiene que ser alguien que crea mucho con nosotros y otra forma son los préstamos participativos esto más es el préstamo estamos hablando de particulares no de bancos entonces el préstamo participativo sería ese socio o ese digamos asociado que nos deja un dinero y nosotros se lo tenemos que devolver con un interés fijo con un interés variable lo que sea independientemente que ganemos o perdamos me han dejado un dinero y lo tengo que devolver con ciertos intereses lo mismo se suele formalizar también en un documento público para consignar el tema de los intereses y todo esto ¿de acuerdo? esto es un tema más financiero las Joy Ventures estas asociaciones este término de cooperación empresarial bueno pues es buscar ese socio estratégico buscar es decir bueno pues estoy enviando chocolate pero además veo que por el mismo canal les puedo vender té les puedo vender otro producto porque ya he hecho la relación comercial y ya que llevo el cacao pues puedo llevar otro producto bueno pues me puedo asociar simplemente con un acuerdo comercial que existe es decir consentimiento objeto y causa es decir las partes para lo que queremos y el dinero que vamos a gastar y la Joy Venture le podemos dar una forma más digamos más solemne si queréis podemos constituir una sociedad limitada pero es rizar el rizo es decir yo ya tengo mi sociedad yo ya pago mis impuestos hago mis declaraciones tampoco es obligatorio que tenga que constituir una sociedad una sociedad anónima o limitada para constituir una Joy Venture puedo hacerlo básicamente con un acuerdo comercial ¿de acuerdo? el tema franquicias esto sí que es una forma importante y que cada vez tiene mayor importancia uno de los casos prácticos que vamos a ver va a ser un caso de franquicia ¿verdad? aquí podemos hacer tener doble papel es decir quiero invertir en España Luis ¿qué me recomiendas? quiero poner un 100 montaditos en España ¿conocéis 100 montaditos? ¿no? bueno pues es un sabéis que en España nos encanta la cervecita las tapas todo eso bueno pues es una franquicia de tapas de cerveza y tapas básicamente muy popular cuando vayáis acordaros de 100 montaditos entonces ha tenido una gran expansión y la gente y la gente está muy interesada entonces hay gente que te llega y dice Luis quiero un 100 montaditos quiero explotar un 100 montaditos entonces yo ahí sería un franquiciado quiero ese viento favorable esa marca tan conocida quiero yo que sé McDonald's que todos conocemos quiero poner un McDonald's vale eres un franquiciado hay un señor que es el franquiciador que es el que tiene la marca el que tiene los derechos el que tiene el producto el que te va a enseñar el que te va a formar el que te va a decir no, ahí no puedes abrirse local no, porque no hay población suficiente te va a hacer un estudio de mercado es decir el porcentaje de éxito de una franquicia es muy alto porque hay profesionales gente muy especializada que te va a decir si es procedente o no procedente abrir el negocio en ese sitio ¿de acuerdo? entonces tienes mucha seguridad pero a cambio estás si me dejáis estás esclavizado por el franquiciador ¿vale? te pone las reglas tienes un canon de entrada tienes unos royalties mensuales tienes que comprarles el producto a ellos tú no puedes comprar la hamburguesa donde tú quieras y el pan donde tú quieras no, no tú no puedes vender otra cosa aparte de hamburguesas ¿entendéis? está todo súper súper tasado ¿de acuerdo? entonces tú ganas dinero porque inviertes y además quieren que tú estés al frente de la franquicia o sea es una inversión pero sobre todo eres un trabajador explotas tú el negocio ¿de acuerdo? y últimamente lo que se ha puesto de moda es decir oye tengo éxito en mis restaurantes quiero crecer y una forma de crecer es franquiciar mi producto es decir ahora voy a ser yo McDonald's voy a ser yo os vamos a poner un caso de tacos tacos del Manolito se está justamente implantando en España y me ha venido muy bien para haceros vuestro caso práctico entonces esto es una firma en México conocida implantada con más de 30 restaurantes se viene a España y quiere establecer España como punto de expansión y la idea es abrir otros 30 restaurantes en 5 años y uno de ellos explotarlos directamente ¿de acuerdo? entonces vamos a ir viendo cómo se financia cómo ponen en marcha sus restaurantes qué proceso de selección ha tenido para que alguien diga es verdad lo tuyo va a funcionar en España adelante entonces se ha puesto en manos de unos expertos que le van a evaluar su proyecto y van a ver que realmente merece la pena y que va a tener éxito solamente el 3% de los de los casos que se presentan son elegidos para poder franquiciar con lo cual sabemos que esa puertecita tan pequeña nos garantiza que el éxito del producto sea muy grande ¿verdad? entonces bueno yo creo que intuitivamente todos sabemos lo que es una franquicia y un franquiciador y luego vamos a ver a través del caso práctico que realmente en torno a esta figura pilotan otras figuras es decir bueno pues quiero invertir en España Luis mira no quiero estar poniendo yo hamburguesas ni quiero tener porque también me va a decir oye tienes que tener 5 empleados tienes que tener un local de 180 metros tienes que tener una licencia todo eso me viene dado yo no puedo decir no mira me tengo que apañar con 4 porque es que ese quinto trabajador es el que me hace que no tenga tienes que tener 5 ¿vale? entonces eso nos limita mucho entonces vamos a ver otras formas de inversión participando en las franquicias sin tener que estar al frente del negocio o bien poniendo capital para que esa empresa de recaudación de fondos vea que mi proyecto como franquiciador y además yo puedo estar financiando un proyecto de finance lo vamos a ver luego en el caso práctico ¿de acuerdo? bueno también se ha hablado y hablaba Ricardo al principio importante acuerdos de distribución es decir y hablaba la compañera por ejemplo que tiene una un un socio que le distribuye en Francia operar a través de un agente es decir bueno quiero vender estoy vendiendo quiero estar quiero exportar pero no tengo estructura no tengo gente bueno pues llevo a un acuerdo con un distribuidor con un agente que es alguien que que va vendiendo mi producto dice se obliga dice por el contrato de agencia una persona natural o jurídica denominada agente que sería nuestro hombre en Europa se obliga frente a otra de manera continuada estable a cambio de una remuneración a promover actos o operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos concluirlos por cuenta y nombres ajenos como intermediarios independientes sin asumir salvo pacto contrario el riesgo de las operaciones nuestro agente es nuestro vendedor nos va vendiendo y aquí ya el pacto que tengamos ese contrato de agencia pues lo podremos ir definiendo si es a comisión si es algo fijo normalmente aquí hay pues pactos por objetivos ¿de acuerdo? también está el comisionista que aquí nos lo presentan como esa persona que nos hace una operación en concreto es decir este es un profesional por su cuenta que se dedica a hacernos esa labor diferente a la gente porque es algo menos sostenido en el tiempo es para operaciones concretas el comisionista ¿de acuerdo? otras cosas que podemos hacer compra, venta de acciones o participaciones es decir quiero invertir en España no tengo por qué llevar un producto quiero tener un dinero pero bueno puedo comprar acciones en bolsa quiero adquisición de inmuebles la adquisición de inmuebles sí que si supera 500.000 euros llevaría consigo una residencia ¿verdad? antes en el descanso también me han dicho hombre esto que has dicho de lo de la nacionalidad a los dos años pues sí que me puede interesar bueno hay mucha gente que está comprando habréis oído venezolanos que tenéis también vosotros un montón venezolanos mexicanos ahora están comprando inmuebles en España por 500.000 euros y me diréis oye Luis pero si compro ¿tengo derecho a trabajar? sí te da derecho a trabajar porque te van a dar una tarjeta que te permite trabajar y me permitiría llevar mis negocios por supuesto ¿vale? va todo incluido ¿de acuerdo? y esa tarjeta por esa compra de inmueble por encima de 500.000 me da derecho a trabajar y me da derecho a que yo pueda tener en paralelo mis negocios ¿de acuerdo? adquisición de negocios también es otra forma de conseguir la residencia o de de entrar tengo un cliente de Hong Kong que es líder en aparatos de metrología ¿verdad? en Asia ¿qué ha ocurrido? ha comprado una empresa en Asturias en el norte de España que tiene el certificado CE del aparato de calidad CE con lo cual esta empresa asturiana que tiene ese sello de calidad además vendía a Estados Unidos en Latinoamérica con lo cual este señor de Hong Kong ha inyectado un montón de dinero adquirido el negocio sobre todo le interesaba el producto europeo porque lo puede presentar y lo puede exportar a a Asia que era líder en el mercado como un producto de alta calidad y venderlo mucho más caro porque lleva el sello CE que otro compañero me hablaba de sellos de calidad ¿verdad? entonces bueno pues es una forma de invertir y de posicionarte en el mercado de tal manera este señor de Hong Kong pues era líder ya en Asia y además ha fortalecido su liderato porque vende un producto más caro porque tiene ese sello de calidad y además está vendiendo los otros productos que él tenía en Latinoamérica y en Estados Unidos a través de esta empresa asturiana y bueno inversión en capital riesgo que son empresas que invierten con nosotros ¿verdad? sobre todo startups empresas de tecnología y hasta aquí digamos ese segundo bloque mi primer bloque ¿verdad? que digamos mensaje que os he dicho formas de establecerse sociedad limitada oficina de representación como formas más básicas de tal y de establecerse unido a la importancia del NIE como vosotros como personas para abriros la cuenta y el NIF de la empresa o el NIF de no residente para vuestras empresas vamos a ver ahora aspectos contractuales vamos a ir un poquito más deprisa porque entiendo que estos son temas que le vamos a dar un repaso pero que ya estáis haciendo bueno lógicamente estamos aquí sentados estáis exportando estamos hablando de contratación internacional pues lógicamente estáis intentando que vuestros productos estén fuera de España hay un elemento hay dos jurisdicciones diferentes pues tenemos esos contratos internacionales en los que lógicamente asumimos más riesgos no es una venta normal es una venta en otro país en el que puedo tener trampas como que de repente tengo una sociedad pero no puedo facturar que de repente la factura que me iban a pagar me la tienen que pagar en Perú que resulta que el tipo de cambio hace que pierda los beneficios estáis asumiendo una serie de riesgos que bueno o que os lleve más tiempo ¿de acuerdo? que son más importantes que en una venta normal esos riesgos lógicamente como se disminuyen o diluyen o bueno pues hay una serie de instrumentos para irlos amortiguando bueno aquí os pongo unas pautas de contratos internacionales pero os digo lo más importante es que vosotros sigáis con vuestra trayectoria es decir hacéis vuestras propuestas vendéis vuestros productos y un simple correo electrónico me puede servir de contrato internacional ¿de acuerdo? lógicamente si quiero que intervenga un banco si quiero acogerme a algún incoterms si quiero asegurar mi producto si quiero algún aval nos vamos a imponer en manos de entidades financieras en manos de no me sale la palabra empresas de transporte que nos van a imponer sus condiciones no mira esto se coge así esto se paga aquí el riesgo es tuyo se entrega franco a bordo se entrega conforme a los nuevos incoterms pero bueno simplemente que sepáis que hay contratos internacionales que intentan amortiguar esos impactos cualquier contrato lo importante es identificar a las partes el consentimiento el objeto es decir que vendo yo y cuánto me van a pagar lo más importante y la finalidad la causa que decimos cuál es la finalidad del contrato oye pues la finalidad es lícita porque es dentro de objeto de comercio si estuviéramos vendiendo cocaína pues hay partes hay objeto hay precio pero fallaría la causa porque está fuera de comercio es ilícito si vamos a vender cosas de defensa decíamos que estaban restringidas ¿de acuerdo? entonces ahí hay que tener en cuenta esas tres cosas pero como os digo yo creo que esta es una parte que vosotros ya tenéis súper dominada ahí os pongo diferentes tipos de contratos de compraventa internacional de consumo de bienes de equipos contratos de colaboración mercantil de distribución de representación comercial o simplemente os hago una clasificación las vais a tener por escrito para que bueno tengáis ahí todas las esas os hemos hablado antes de las colaboraciones la Joy Venture la Unión Temporal de Empresas los consorcios de exportación las agrupaciones de interés económicos y tipos de franquicias transferencia de tecnología son cosas digamos que una vez que estáis establecidos podéis tener todas estas herramientas como veis bastante amplias para que podáis digamos seguir avanzando ¿de acuerdo? sobre el transporte internacional lo mismo hay unos incoters nuevos de la de la Cámara de Comercio Internacional del 2010 que los que estáis pasando contenedores pues nos voy a enseñar nada nuevo lógicamente podéis asegurar vuestras mercancías podéis tener avales para que aseguraros el pago son cosas que os van a ir ofreciendo pues el propio banco el propio transitario que os va a recomendar lo mismo con los avales con las garantías también hay créditos a la exportación ¿de acuerdo? esto son otras herramientas complementarias desde luego no penséis que nadie os va a financiar así al 100% es decir empezáis vosotros y después vais a tener algún tipo de vamos a ver ahora y entraríamos en el siguiente bloque el establecimiento y el impacto fiscal ¿de acuerdo? el establecimiento y aquí hablo tanto de estableceros en España vosotros como empresa como conseguir ese permiso de trabajo que os he hablado antes os decía es estratégico que vosotros como persona os podáis establecer en España entonces hablábamos de inversores y emprendedores a un compañero en el descanso me dijo yo he estado estudiando en España y ahora justo el día 21 tenemos una firma de una sociedad y me van a contratar me van a contratar a mí vale vamos a ver también lo hemos anunciado antes y ahora vamos a verlo muy esquemáticamente yo puedo comprar dos millones de deuda pública o un millón de euros en acciones es decir compro un millón de BBVA un millón de acciones en el BBVA español eso automáticamente me daría un permiso de residencia automáticamente no hay que hacer un procedimiento pero el procedimiento lo puedo hacer desde España y lo podría tener en 20 días hábiles súper fácil claro me vais a decir Luis no tengo un millón de euros o lo tengo pero no me lo quiero gastar en el BBVA porque lo quiero para mi negocio hay otra opción y como veis hay mucha diferencia un millón de euros 500.000 euros la crisis española que hubo la crisis del 2008 al 2014 15 sobre todo fue una crisis inmobiliaria es decir España casi todo el mundo es propietario y ahí se mueve una forma de ahorrar es tener una segunda vivienda una vivienda en la playa una vivienda en la sierra de acuerdo entonces de repente empezaron a quebrar un montón de inmobiliarias y lo que se quería era dar salida a las viviendas entonces comprando una vivienda por 500.000 euros sin hipoteca sería una fórmula para conseguir también ese permiso y ese permiso también me permite trabajar poner mi empresa puedo hacer las dos cosas claro mi permiso va a depender de que yo mantenga mi mueble o mantenga mi inversión de acuerdo si luego digo bueno pues ahora vendo la casa y voy a seguir con mi empresa cambiaría cambiaría el permiso vale para vosotros que os interesa bueno o bien esa inversión directa y objetiva o bien con un proyecto empresarial puestos de trabajo inversión que cree puestos de trabajo que haga una inversión con impacto socioeconómico o una aportación relevante a la innovación científica o tecnológica podría digamos tener otra vía de conseguir ese permiso lo que más os recomiendo yo o lo que más veo y me dejáis que que pase estas diapositivas porque lo puedo hacer a través de una persona física o de una persona jurídica lo de las viviendas si queréis luego pues alguna pregunta me preguntáis más pero sobre todo me interesa para vosotros el tema de emprendedores porque creo que es lo que mejor encaja con vuestro perfil ¿de acuerdo? emprendedores ¿qué significa? empresarios gente que estáis aquí gastando vuestra mañana que os estará llenando de emails en el móvil que tenéis un montón de cosas que hacer porque vuestro trabajo consiste en eso en cerrar acuerdos en vender ¿verdad? entonces ¿podemos conseguir un permiso vinculado a una empresa? me quiero establecer en Europa me quiero establecer en España y nuestro amigo que tiene la BV holandesa pues no tiene un permiso de residencia en Reino en Países Bajos yo como y decía Ricardo al principio y en la reunión que hemos tenido antes esto es una cosa arriesgada hay muchos miedos y lo que necesitamos es información y seguridad ¿vale? entonces esto es una forma segura entonces hemos hablado antes de una SL ¿verdad? una SL con 3.000 euros bueno yo tengo empresitas pequeñas de recién licenciados por ejemplo un caso de un chico colombiano con un máster en inteligencia artificial nosotros presentamos un proyecto a la oficina española de la de sí o sea la administración general del estado la oficina del ministerio de economía o nuestro agente consular ¿verdad? el agregado económico nos puede hacer un informe que previamente nosotros le hemos presentado un plan de negocio un proyecto de interés una forma de financiación es decir quién soy y qué vengo a hacer ¿vale? si eso es de interés para España antes os hablaba de 500.000 de un millón ahora lo que os estoy hablando es de algo que a España le resulte interesante ¿vale? ¿qué le puede resultar interesante a España? bueno está dando mucho valor al tema de investigación desarrollo sí investigación desarrollo aeroespaciales y también cosas que puedan crear puestos de trabajo impacto socioeconómico en un ámbito geográfico en concreto ¿verdad? en este caso de inteligencia artificial pues les cuadra muy bien en el caso vuestro por ejemplo que sois mayormente el sector agroalimentario tenéis que saber que España es también aunque es un productor su producto interior bruto está en torno al 3% pero sí es un gran exportador de productos dentro de la Unión Europea ¿de acuerdo? entonces podéis ser estratégicos a la hora de con otro socio español vender productos dentro de la Unión Europea ¿de acuerdo? y eso puede ser interesante porque podéis fortalecer determinadas estructuras y siempre la conexión de Latinoamérica con España y Europa se valora positivamente ¿de acuerdo? entonces en esos informes favorables puedo hacer que con una pequeña inversión consigo mi NIE consigo montar mi sociedad mi apertura de cuenta y me voy al notario y con todo eso me voy a la unidad de grandes empresas lo presento electrónicamente y ellos van a recibir mi documentación paran sabéis que hay 20 días hábiles paran se lo dan al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía haga una evaluación de mi proyecto estamos hablando del Ministerio de Economía de España entonces van a valorar todas estas cosas lógicamente vuestro proyecto empresarial pues lo vamos a revisar vamos a ver que está todo ok y realmente es viable es posible de tal manera que digan que está muy bien que es correcto que es de interés para España y que daría libre ese permiso de trabajo de tal manera que veis como en un pequeño en un pequeño espacio de tiempo hemos preparado una estrategia en la que hemos conseguido previamente un NIE hemos conseguido convencer al del banco para que nos abra una cuenta hemos constituido una sociedad y cuando tenemos todo eso preparado en paralelo presentamos un permiso de trabajo y me preguntaréis oye Luis y mientras la sociedad puede ir facturando sí puede ir facturando porque estaría en constitución ya pero tengo que tengo que estar dado de alta y tengo que pagar seguros sociales sí bueno eso lo vamos a arreglar después lo importante es que vosotros vayáis dando pasos pasos seguros de tal manera que una vez que tenemos constituida la sociedad abierta la cuenta y presentado esto ante la unidad de grandes empresas el ministerio me dé el ok y una vez que tengo el ok voy digamos se va cerrando el círculo y voy perfeccionando mientras la sociedad puede funcionar porque tiene personalidad jurídica propia y porque siempre se permite en esa libertad de prestación de servicios trabajar en constitución ¿de acuerdo? en lo que estoy tramitando yo ya voy a tener un CIF ese CIF de empresa me sirve para ir generando facturas para ir facturando y para ir trabajando ¿entendido? con lo cual este es un proceso que nos va a llevar un tiempo pero que no necesariamente nos tiene que paralizar lo que sí que nos puede paralizar es que nos cierren una cuenta que no podamos seguir avanzando por esa vía ¿de acuerdo? entonces que sepáis que yo creo que para vosotros no solamente la parte mercantil sino la parte digamos migratoria es clave y estratégica porque también de cara a bancos de cara a terceros pues digamos cierra el círculo y os presenta como esto es lo mismo que antes os presenta como una empresa creíble y ya establecida en España ¿de acuerdo? seguimos avanzando en cuanto a la forma de contratación aquí os resumo el el resumen para contratar o bien como el compañero antes me preguntaba he estado estudiando en España y he estado estudiando en España y ahora vamos a firmar una sociedad y ahora me quieren contratar he dicho ¿pero vas a ganar más de 41.000 euros? dice no, no tanto ¿vale? vamos a ver le damos una solución a él que me sirve de caso práctico y también os sirve a todos vosotros es decir esa nueva ley que os decía la ley 14-2013 lo que pretende es justamente atraer talento ¿verdad? entonces tenemos en esa disposición adicional quinta de la ley que yo llamo ley de movilidad me permite no tener en cuenta la situación nacional de empleo ¿vale? y puedo contratar libremente si cumple una serie de requisitos ¿de acuerdo? el plazo de resolución todo eso que os he contado hace unos minutos son 20 días hábiles es un mes natural oye si en un mes no me han contestado nos dice la ley española que el silencio es positivo es decir que me concederían el permiso de trabajo me concederían la inversión esto es una herramienta muy potente ¿de acuerdo? en caso de que pidamos un visado el plazo es de 10 días es decir se puede hacer desde España o desde Perú mi recomendación es que lo hagáis desde España aprovechando un viaje de negocios aprovechando que estamos como turismo oye Luis ¿puedo coger el NIE constituir la sociedad y pedir el permiso en ese mismo viaje? hombre está difícil pero yendo de la mano podríamos hacerlo y planificarlo o vamos aprovechando esos viajes para ir poniendo en marcha este proceso ¿vale? y también puedo traer a los familiares entonces al amparo de esta ley que ha tenido una reciente reforma y el compañero me preguntaba en el descanso Luis yo he estado como estudiante mi permiso como estudiante se venció el 31 de octubre pero ahora tengo unos socios que van a constituir van a firmar el no sé qué día en Barcelona y tal ¿me pueden contratar? bueno pues le pueden contratar porque parece ser que tiene un título reciente y hay una disposición específica para lo que es recién recién titulados con títulos de menos de dos años para hacer un contrato en prácticas y sigue la misma dinámica es decir va a ser un procedimiento electrónico un procedimiento en 20 días y un procedimiento que si no nos dicen nada tendremos a nuestro amigo contratado en 20 días ¿de acuerdo? y le podría ser alta en seguridad social entonces veis que justamente si no es por esta vía también tenemos por ley de extranjería otra posibilidad que es que ese convenio que decíamos de doble de nacionalidad que da preferencia a la contratación de trabajadores peruanos y que no tenéis que superar esa situación nacional de empleo ¿vale? bueno si queréis trasladar a vuestros trabajadores también habría otra figura de traslado intraempresarial pero entiendo que ahora mismo no es vuestro caso ¿verdad? no tenéis esa situación ¿de acuerdo? bueno esto es un poquito altamente cualificados vamos a correr un poquito más esto es lo del informe que os decía antes ¿verdad? en nuestro informe con cumplir alguno de estos requisitos me lo darían favorable positivo y podríamos conseguir ese puesto de trabajo o ese permiso como emprendedor cualificado ¿eh? si creo puestos de trabajo o si mantengo puestos de trabajo ponerme en un sector estratégico una inversión extraordinaria razones de interés que aquí es donde tengo que convencer a nuestro ministerio o que esté en temas de innovación científica o tecnología bueno el procedimiento que ya lo hemos visto pero que lo revisamos un poquito se puede hacer desde Perú ¿verdad? pero mi recomendación es que se haga desde España entonces entramos conseguimos nuestro NIE abrimos nuestra cuenta reservamos un nombre para nuestra sociedad constituimos una sociedad ¿verdad? y presentamos ese proyecto y la petición de permiso a esa unidad de grandes empresas ¿de acuerdo? ahí sí que sería importante traernos los antecedentes penales traducidos porque nos evitaría ese segundo paso ¿vale? y serían 20 días hábiles en 20 días hábiles bueno ahí se suspende el plazo porque sí que hay digamos un pequeño estudio lo que os he dicho antes es que se toma el Ministerio de Economía para ver que nuestro proyecto es ok y que no hay ningún problema ahí digamos nos nos dan el ok se reanudan los plazos y tendríamos ya nuestra solicitud concedida ¿de acuerdo? una vez que tenemos el permiso de trabajo y ya nuestra sociedad funcionando tenemos que ir a la fase 2 la fase 2 es nuestro alta en seguridad social que ahí vamos a cotizar como autónomos o como autoempleo y tenemos que sacar una tarjeta de residencia esa tarjeta de residencia me la van a dar por dos años ¿de acuerdo? y cosa interesante que os he dicho antes y que lo mismo un compañero en el descanso me ha dicho ah pues es muy interesante eso que dices si yo tengo una tarjeta por dos años por la relación que nos une España-Perú a los dos años podría solicitar la nacionalidad española y digamos tener las dos nacionalidades vigentes ¿de acuerdo? esto es muy interesante si no lo hago así el procedimiento sería desde desde Perú ¿verdad? y tendría que pasar por el consulado lógicamente ahí se me ha olvidado cambiar y no es China sería Perú ¿verdad? electrónicamente desde España si no estamos en España tendríamos que pasar por el consulado español aquí en Lima ¿verdad? ahí es donde presentaría los penales y me concederían ese visado en diez días entraría en España y tendría el alta en seguridad social y la tarjeta y vosotros me diréis Luis pues ya ya estamos pagando seguridad social ¿no? ¿qué más cosas tenemos que pagar? bueno esto es cómo se hace la renovación vamos a empezar y ya seguimos avanzando yo ya he empezado diciendo que una vez que está nuestra sociedad en marcha hemos conseguido nuestro permiso os he hablado ya rápidamente de la seguridad social la seguridad social que se da como la seguridad social de aquí estoy distinguiendo y quiero que quede claro entre seguridad social que sería un impuesto al trabajo ese impuesto al trabajo directamente va a una caja común y esa caja común me puede servir por si quedo en desempleo por si tengo alguna prestación que me lesiono quedo inválido y para mi jubilación de mañana entonces simplemente y esto es caro no os quiero engañar es caro está en torno como autónomo o sea es decir al estar al frente hemos hablado al principio de la mañana ¿puedo ser administrador único? administrador único ¿puedo ser administrador solidario? dos administradores solidarios por cada administrador tendría que pagar unos 350 euros ¿vale? mensual mensual entonces exactamente bienvenidos al mundo real es decir yo tengo una sociedad pero tengo un gasto solamente de seguro social 350 euros mes por eso cuando quieres tener 13 administradores y empiezas a echar cuentas dices mira ¿por qué no ponemos solo a uno y vamos ahorrando ese coste? entonces claro en el caso a lo mejor de un socio estratégico o dos socios que quieran conseguir los dos el permiso de trabajo sí que necesitamos dos permisos de trabajo y dos seguridades sociales no hay otra porque si no al cabo de dos años me van a decir que no estoy cumpliendo con mis obligaciones y me pueden me pueden romper entonces quiero ¿puedes pagar más? claro si quieres pagar más está encantado España de que le pagues más ese es el mínimo ¿vale? ¿cuál es el punto que gana? sí normalmente la gente se pone el mínimo porque no cree mucho en las seguridades sociales o sea el compañero que me ha antecedido en la ponencia ha empezado a decir que en Europa que estamos viejos que estamos mayores que no tenemos niños que estamos gordos que es verdad todo eso es verdad cada vez la esperanza de vida es más alta no hay niños entonces cuando se diseñó la seguridad social en España pues la pirámide era perfecta es decir gente joven que manteníamos y la esperanza de vida estaba pues eso te jubilabas y te morías te jubilabas a los 65 y te morías a los 70 te jubilas a los 65 y vives hasta los 90 y vives estupendo porque te tomas las blackberry estas los arándanos vuestros y vives tienes una vida saludable viajas entonces todo eso genera unos costes hay que pagarle la pensión a este señor que no hace nada pero que se va de viaje y todo eso es muy caro entonces hemos de entrar en una dinámica de que la seguridad social es un tema caro y esto sí que es esta no nos la podemos quitar ¿vale? entonces eso seguridad social entonces si queréis en algunos cuando manejamos información internacional lo suman a los impuestos técnicamente no es un impuesto o si queréis pensarlo como un impuesto al trabajo ¿vale? por eso hay tanto para en España porque las seguridad social son altas ¿vale? vamos a hablar ahora de impuestos es decir oye Luis muy bien nos has dicho que es muy fácil constituir una sociedad que es relativamente fácil conseguir un permiso de trabajo nos has hablado de la nacionalidad española ya como que vamos a salir de aquí casi con otro pasaporte ¿qué tengo que pagar? ¿qué tengo que pagar? bueno hemos constituido una sociedad lógicamente va a haber un impuesto de sociedades ahora vamos a ver cuánto se paga la pregunta tuya ¿hay deducciones? sí ¿me puedes contar los gastos? sí el primer año los primeros ¿puedo dar pérdidas? si doy pérdidas si no hay todo esto es sobre beneficios ¿entendido? ¿vale? si no hay beneficios pues lógicamente no voy a pagar ¿eh? o incluso el tercer año tengo beneficios pero como tengo dos ejercicios que he estado perdiendo dinero puedo compensar esas bases y también es igual en Países Bajos ¿de acuerdo? eso generalmente llevamos el tema fiscal uno de los grandes temas de la Unión Europea es intentar armonizarnos fiscalmente claro cada país es diferente los tamaños son diferentes el nivel de vida de Países Bajos es diferente al de España Países Bajos son 17 millones nosotros somos 47 millones el consumidor es diferente la extensión es diferente entonces cada país es diferente pero sí que se intenta armonizar todo eso entonces ¿impuestos de sociedades hay que pagar? sí aquí y en Reino en Países Bajos ¿de acuerdo? si nos ponemos un sueldo sobre ese sueldo vamos a tener que pagar una renta ¿verdad? entonces podremos ser residentes o no residentes fiscales eso ya es un tema menor pero para la empresa lo importante que os lo he subrayado es el impuesto de sociedades y es importante porque lo tengo que declarar y pagar una vez al año pero si voy teniendo beneficios tengo que hacer una serie de retenciones luego hay una diapositiva que os explico todo el ciclo que yo creo que queda bastante bastante claro otro impuesto indirecto serían los bienes del patrimonio porque os acordáis que os he comprar una casa de 500.000 ¿eh? ¿alguno no habéis comprado una casa? bueno pues ahí tendríamos que ver qué impuestos si supero los 700.000 euros netos pagaría impuesto del patrimonio si lo dono o se lo dejo a mis hijos habría un impuesto de sucesiones y esto lo consideramos impuestos indirectos directos perdón lo más importante para vosotros impuesto de sociedades impuestos indirectos lo más importante para vosotros el IVA impuesto sobre el valor añadido aquí lo llamáis IGB ¿no? impuesto general sobre venta es un impuesto indirecto tipos los vamos a ver ahora el tipo general es al 21% hay uno reducido al 10% y uno súper reducido al 4% y en Países Bajos también lo vamos a ver ahora por ejemplo cuando yo constituido la sociedad hay un impuesto que está exento ¿vale? se pagaba el 1% por constituir una sociedad es decir si constituyeron una SL de 3.000 euros al 1% 30 euritos por constituir esto de los 30 euros han dicho ¿para qué? vamos a quitarlo vamos a ponerlo más fácil entonces yo sí que hago la presentación del impuesto pero va a cero o sea que por constituirlo ¿qué pago? oye vamos a ver los notarios son caros ¿vale? entonces sí que me puede costar el notario 300-400 euros y luego el registro de la mercantil que tiene que completar ese ciclo también me puede costar unos 200 euros ¿vale? entonces por el asesoramiento y por tal pues pensar que con 1.500 2.000 euros podéis constituir la sociedad sin contar los 3.000 del depósito ¿vale? esto luego hay gente que os puede hacer mejores precios y tal pero bueno más o menos por poco dinero podéis tener esto ese impuesto se liquida pero no se paga otros impuestos especiales impuestos arancelarios básicamente lo que nos interesa ahora impuesto de sociedades y el IVA mirad y aquí ya que os he puesto a pagar seguridad social os voy a acabar de asustar ¿verdad? es decir Luis con lo bien que íbamos hasta el café y ahora ya nos estás empezando a meter demasiadas cositas esto es una un ciclo muy básico pero el mínimo que tendríais que tener por una sociedad es igual para Países Bajos es decir ¿tengo que llevar una contabilidad clara y ordenada? sí mensual hay gestores que por muy poquito dinero yo mirad y tiro piedras contra mi propio tejado yo me dedico a hacer constitución de sociedades a hacer el establecimiento Luis si me llevas tú la gestoria te digo no pero hombre no te la llevo ¿por qué? porque soy muy caro ¿por qué? bueno pues porque hay empresas que por 50 euros 60 euros 100 euros te pueden llevar todo esto entonces os merece la pena lógicamente que se encarguen de vuestros seguros sociales que van a estar domiciliados y de que os gestionen los impuestos vosotros sí que tenéis que tener estaros pendientes de enviar vuestras facturas a vuestro gestor y ahora os va a hacer una contabilidad mensual ya electrónica ¿verdad? entonces desde el punto de vista contable cada mes tengo que ir haciendo mi contabilidad ¿puedo dejarlo para el último mes? sí puedes dejar todas las facturas atrasadas pero todo eso te va a generar un problema porque tengo que despachar con Hacienda si soy una empresa normal cada tres meses si tuviera un volumen muy alto de negocios y me considera Hacienda una gran empresa hay un sistema de información automática ahora que se obliga a todas las empresas entonces antes era cada mes ahora directamente se tienen que conectar al sistema y en tiempo real Hacienda sabe o tiene la misma información que tiene la empresa eso es increíblemente sofisticado y avanzado no ahí no se va ni un céntimo bueno entonces el IVA ese impuesto del valor añadido se declara una vez al trimestre y un resumen anual al año entonces os he puesto ¿verdad? el primer trimestre se declararía en abril el segundo trimestre se declararía en julio el tercer trimestre en octubre y nos juntamos al año siguiente que tenemos que hacer el último trimestre del año y el modelo 390 que es el modelo anual ¿vale? el IVA pues el IVA sabéis que es un impuesto sobre el valor añadido es decir mis productos los cargo con un 21 con un 10 o con un 4 generalmente con un 21 quizá algún producto de alimentación con el 10 oye pero esa ese gasto de móvil ese gasto de la oficina que lleva su IVA lo voy compensando me imagino que aquí funciona igual ¿verdad? entonces hago una declaración es decir tanto que he facturado IVA repercutido IVA deducible IVA bueno entonces voy compensando y en función de cómo vaya voy pagando o no voy pagando si la empresa va bien os sale a pagar siempre si estáis empezando pues vais a tener más gastos que ingresos una empresa que siempre 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 le salga el IVA a devolver pues o estamos en un sector muy específico que no que no no damos IVA o si no hay que pagar IVA ¿vale? impuesto de sociedades una vez al año que va a coincidir es decir todo esto que yo hago mercantilmente perdonad todo esto que hago mensualmente de contabilidad lo tengo que ir reflejando ¿verdad? porque mercantilmente primero tengo que formular las cuentas antes del 31 de marzo tengo que legalizar los libros antes del 30 de abril y tengo que aprobar las cuentas anuales antes del 30 de junio es decir que lo que yo he ido haciendo del año pasado tengo que tenerlo muy fresco y muy al día para formular cuentas para que me las aprueben y entonces veis que está muy ligado la parte económica la parte económica con la parte mercantil una vez al año también se depositan las cuentas ¿verdad? y digamos que con esto cubriremos todo el ciclo de la vida societaria ¿verdad? el IVA el impuesto de sociedades la parte mercantil y la parte registral lo mismo el impuesto de sociedades los primeros cinco años va al 15% y el resto va al 25% vamos a ver bueno ahí tenéis los libros ahí tenéis también todo esto ya son libros electrónicos ¿verdad? tanto de IVA como contables ahí tenéis el IVA ahí tenéis los tipos de IVA el 21 el 10 y el 4 y el impuesto de sociedades que ya lo hemos visto es un tributo de carácter directo es la persona jurídica la que está obligada al pago y ahí veis una comparativa veis en Países Bajos está entre un 20 un 25% dependiendo del volumen de facturación y en España los cinco primeros años es a un 15% y después a un 25% ¿vale? normalmente el primero o el segundo año suelen ser años en los que hay pérdidas en los que no hay que no hay que pagar el IVA en Países Bajos el tipo general veis que es al 21% y en España también al 21% el tipo reducido suyo es al 6 el nuestro es al 10 que es bastante caro y el tipo super reducido al 4% ¿vale? si queréis ver dónde está vuestro producto pues os podría enlazar con la página de Hacienda que os va a clasificar dónde estáis ¿vale? los impuestos al patrimonio y las normas de transparencia fiscal ¿vale? entonces haciendo un resumen hemos constituido nuestra sociedad tenemos que pagar mensualmente nuestra seguridad social tenemos que hacer mensualmente nuestra contabilidad cada tres meses hacer el IVA una vez al año hacer el impuesto de sociedades y si damos beneficios tenemos que ir haciendo pagos a cuenta de ese impuesto de sociedades como llevamos la contabilidad al día formularemos las cuentas y haremos el depósito en el registro mercantil y todo esto os digo son temas que os llevan bastante tiempo y que debéis externalizar a una gestoría especializada que por muy poquito dinero os quita un montón de trabajo ¿de acuerdo? bueno vamos al tema de apertura de cuentas que es un tema que os preocupa también es muy importante os voy a poner ahí también tenéis un ejemplo de NIE este es el famoso NIE esto no es un permiso de residencia nuestro amigo que ha estado como estudiante documentado tú tenías una tarjetita ¿verdad? bueno esa tarjetita tenía un número que es el NIE que mira lo tenéis ahí empieza por X o por Y tiene una serie de números y termina con un número de con una clave de comprobación una letra ¿verdad? entonces este documento que os digo que os abre la puerta a todo lo podéis conseguir en el consulado español en Lima que creo que está muy cerquita de aquí o en España aprovechando uno de vuestros viajes o podéis apoderar a alguien para que os consiga este documento ¿vale? esto es el famoso documento que os están pidiendo constantemente en los bancos entonces vamos al tema de bancos yo al principio de la mañana os decía súper importante la relación que tengamos con los bancos súper importante ir abriendo hacer una buena estrategia e ir no digamos no haciendo nada irreversible o nada que nos haga pagar en tiempo nuestras cosas entonces os decía también libertad de capitales libertad venga podéis hacer transferencias podéis mover el dinero sí ojo pero todo esto está acompañado de una política muy fuerte desde la crisis para acá y coincidiendo con el tema del terrorismo en Europa los atentados de París los atentados de Londres de temas de prevención de blanqueo de capitales prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o sea claro vosotros que estáis aquí sentados yo estoy ganándome la vida no estoy haciendo terrorista pero todo el mundo entra por estos filtros entonces cuando vayáis al banco tenéis que contar para qué es la cuenta cuál es el motivo de la apertura ir con vuestra con vuestra escritura con vuestro currículum qué estáis haciendo qué queréis hacer constituir una sociedad súper importante como os pongo ahí que hay una tensión entre esa libre circulación de capitales que yo os he dicho alegremente a las 9 de la mañana y la normativa de blanqueo de capitales ¿verdad? quieren saber de dónde viene el dinero qué impuestos ha pagado qué actividad real hay qué no viene de paraísos fiscales qué no viene de países en conflicto Siria Líbano fundaciones empresas offshore todo lo que sea empresas offshore sabéis que tanto la Unión Europea como España tienen una lista de paraísos fiscales entonces si el dinero viene de ahí olvidaros ni podemos comprar inmueble ni nos van a hacer caso el NIE que os he enseñado antes nos sirve porque al señor del banco al señor o la señora que nos atienda le sirve porque le facilita el formulario si somos no residentes y no residentes es no tener primero no somos residentes fiscales porque no tenemos relación todavía y no somos residentes desde el punto de vista administrativo porque no tenemos ese permiso ¿de acuerdo? entonces en bloque al señor o a la señora del banco le cae otro formulario que son los Kai Wisi los conoce tu cliente que tiene que rellenar y el compañero me decía oye me están pidiendo un recibo una factura del banco de mi casa de un recibo de la luz un recibo de internet ¿por qué? porque quieren saber que tienes casa efectivamente quieren saber que eres alguien real que no estás haciendo una actividad aparente entonces cuanta más información tenga el banco más transparente es decir oiga pues mire soy empresario tengo mi negocio en Perú vivo en esta casa pago mis impuestos tengo familia tengo hijos lo que quieren es saber identificarte conocer al cliente ¿verdad? hay unos formularios de datos te piden documentación quieren ver la trazabilidad del origen del dinero claro todo esto no se hace en cinco minutos muchas veces el banco te está mareando continuamente y para qué lo quieres y qué vas a hacer y realmente os decía que es uno de los temas más complicados ahora mismo la apertura como no residente o residente de momento yo os aconsejo desde el punto de vista fiscal que seáis no residentes porque convertiros en residentes fiscales ¿vale? ser residente fiscal os implica pagar toda vuestra renta mundial en España y los impuestos en España se pueden ir al 52% ¿eh? o entonces yo os digo no vamos a pagar solo lo que generéis aquí ¿os parece? entonces vamos a intentar y me vais a decir pero Luis si llevas toda la mañana diciéndonos que consigamos un permiso de residencia ¿cómo ahora nos dices que no seamos residentes? bueno pues para eso estamos los abogados ¿verdad? para hacer esa cosita que estamos ahí en el medio entonces sí que me interesa una residencia administrativa sí que me interesa que tengáis el NIE sí que me interesa que tengáis una tarjeta pero también que sepáis que podemos jugar con lo de la no residencia fiscal ¿vale? y ser no residente fiscal me implica estar menos de 183 días en España ¿podemos tener una empresa y no estar más de 183 días en España? pues sí porque la mayoría vais a estar yendo y viniendo ¿verdad? entonces me interesa que tengáis la tarjeta porque os va a facilitar un montón pero me interesa que seáis no residentes fiscales porque no quiero y mi gobierno me dirá pero Luis que paguen aquí en España bueno yo protejo a mi cliente os estoy asesorando a vosotros creo que la mejor opción a día de hoy es que estéis como no residentes fiscales por lo menos para que a vosotros podáis planificar vuestra fiscalidad que no de repente diga ¡guau! nadie me dijo que ahora tenía que pagar toda mi renta mundial en España yo os lo estoy diciendo ¿vale? y no es barato por eso ese tema sí es un tema también que hay que tener en cuenta y de momento por lo menos hasta que podáis planificar yo mis clientes mexicanos mis clientes colombianos mis clientes peruanos que están comprando ¿tener una casa genera renta? sí ¿se paga? sí ¿cómo? como no residente y una vez a año hago un papelito y declaro como no residente ¿de acuerdo? entonces ojo con esto entonces en principio como no residente ¿vale? otra de las cosas que tienen incluso teniendo NIE ese papelito blanco que os he enseñado o teniendo tarjeta en el momento que tengamos tarjeta se lo decimos al banco ¿vale? en el momento en que renovemos la tarjeta se lo decimos al banco porque la última moda de los bancos es que me congelan la cuenta si no tengo la tarjeta actualizada o si no tengo la firma por ejemplo si mi tarjeta no está actualizada mi NIE no está vigente mi firma electrónica de empresa dejará de funcionar entonces hay un momento en que nos podemos quedar atrapados entonces es súper importante que ese NIE ese papelito blanco la tarjeta la renovación todo eso siempre esté en vigor porque si no los bancos me van a ir a triturar esa información continua tarjeta residencia y bloqueo de cuentas que es lo que intentamos elegir y algunos me diréis ojalá me hubieran bloqueado la cuenta Luis eso es porque la he podido abrir pero es que lo que me está pasando es que no me dejan abrir la cuenta en Europa pues es verdad quizás sea ahora mismo lo más difícil ¿de acuerdo? pero no es imposible es cuestión de insistir de que vayáis de la mano de alguien al banco para que os abran la cuenta ¿vale? bueno esto que ya lo hemos abierto aquí os pongo un ejemplo de CIF código de identificación fiscal este que empieza por B es de una sociedad limitada ¿verdad? hay otros los que empiezan por A son sociedades anónimas si somos no residentes es decir entiendo que vosotros cada uno tenéis vuestra sociedad o si vais a operar en España o vais a abrir una sucursal como vamos a ver ahora en el caso práctico me darán uno con una N de no residente entonces en el caso práctico y ahora os quiero hacer sobre las marcas ¿alguno de vosotros también tenía marcas en registro o estaba procesado? ¿y tenéis empresa? tenéis empresa y tenéis la marca ¿y tenéis web? también ¿web? sí ¿no? bueno una de las cosas lo mismo estratégico me parece súper importante ese nie ese nombre que reservamos ese dominio que reservamos ¿es obligatorio tener página web? no ¿pero qué va a hacer sí o sí tanto el cliente como el potencial cliente es mirar nuestra página web entonces es súper importante tenerlo y es súper importante la marca la marca bueno que es una cosa a lo mejor que podemos tener ahí un poquito más olvidado porque no es obligatorio pero sí que es muy conveniente sobre todo ahora con el tema de internet pues es muy fácil que coincidas en nombre con alguien bueno de las marcas lo que tenemos que saber es que esté libre que pueda ser registrada pues que no tenga connotaciones negativas que bueno que nos represente una serie de de cosas que une mucho con el marketing entonces si estáis en manos de alguien de marketing pues el nombre la marca el producto todo eso tiene que ser muy coherente si me llamo zapatos perez pues no tiene sentido que venda chocolate o helados tiene que ser algo coherente o buscar un nombre neutro para mi empresa y luego empezar a comercializar otras marcas ¿de acuerdo? o puedo tener un nombre de empresa y cada producto con una marca eso es lo que queráis por ejemplo las empresas farmacéuticas eso lo tienen súper claro se llama una cosa pero luego cada pastillita tiene un nombre ¿vale? entonces en marcas podéis invertir o dejaros ahí lo que queráis bueno ¿cómo se protegen las marcas? mira este es un caso de una marca que hemos tramitado nosotros la Rola ¿verdad? que bueno pues son unos diseñadores que venden bolsos y hicimos una solicitud mixta ese logotipo y el nombre entonces veis que tiene un registro de marca con un M de marca y bueno pues al final esto está concedido las marcas son públicas es un registro público cualquiera de vosotros puede consultar si vuestra marca o vuestro nombre está está cogido no está cogido está lo podéis si imaginaos que yo quiero registrar la Rola con doble L con doble R ¿verdad? la Rola con doble L ¿creéis que me concederían la marca? no porque ahí si yo intento coger algo parecido pues la oficina de patentes y marcas me va a decir es que listo este o el juego de las Bs de las Uves todo eso o cosas que puedan llevar a que te aproveches de otra marca todo eso está súper controlado y súper prohibido cuando yo hago la solicitud de la marca lo publican en un boletín oficial que a lo mejor yo no tengo tiempo para ver si hay alguien que me esté intentando copiar la marca o el nombre ¿verdad? pero hay una serie de agentes o yo le digo a mí lo mismo soy una gran corporación de productos tengo a un señor exclusivamente vigilando lo que cada día intentan registrar como marca me dicen oye que esta se puede parecer oye que esta es lo mismo oye que esta pone una palabrita más o ha cambiado el logo pero somos nosotros entonces tú te puedes oponer por ejemplo había uno que era Berin Berin abogados y Redin abogados ¿hay conflicto ahí? oye pues puede haber conflicto por ejemplo el Instituto de Empresa que es un centro de negocios muy conocido en España no le aprobaban la marca porque decían mira es que ni sois instituto ni sois empresa es que vuestra marca luego al final no sé cómo habrá quedado ese tema pero veis que hay veces que el nombre no refleja bien lo que estamos dentro bueno oye estamos hablando de España y estamos hablando de Europa cuando yo empecé a trabajar solamente estaba la marca nacional la marca de España ¿verdad? y el sistema internacional y es muy frecuente que llegue el cliente y te diga Luis quiero poner mi marca y registrarla en todo el mundo entonces le dices bueno a ver no eres Coca-Cola relájate bájate vamos a ver qué quieres hacer dónde quieres actuar entonces que sepáis que la marca España el sistema nacional esa que os he enseñado la rola solamente me protege en España o sea ¿puede llegar alguien en Francia y registrar la rola? sí puede llegar alguien el corte inglés ¿conocéis el corte inglés de España? alguien lo registró en Portugal ¿conocéis Nike? ¿eh? Estados Unidos alguien lo registró con las olimpiadas el equipo de Estados Unidos estaba patrocinado por Nike cuando las olimpiadas fueron en España en el año 92 alguien hubo que registró Nike imaginaos los abogados de Nike pleitearon hasta que pudieron echarle a ese señor con esa marca ¿vale? entonces ¿puede alguien registrar nuestra marca en otro sitio? sí ¿qué ha hecho la Unión Europea? la Unión Europea ha registrado su propio sistema de marcas ¿ventaja que tenemos? la oficina de marcas está en Alicante no importa si no conocéis Alicante no pasa nada porque se hace todo online ¿vale? entonces decidir una marca u otra yo mi recomendación es hacemos la nacional y luego pedimos la europea ¿vale? el caso que vamos a ver Tacos Don Manolito lo hizo al revés ya tiene la europea con lo cual ya le sirven todos los países de la Unión y lo que hay es dos acuerdos el arreglo de Madrid y el protocolo que es que se extiende la marca a otros países que tienen firmado el convenio Perú creo que no está en el convenio del arreglo bueno creo no no está en el arreglo de Madrid no está en el acuerdo de Madrid con lo cual si vosotros tenéis vuestra marca registrada aquí en Perú sería bueno que también registréis o bien a nivel europeo o bien a nivel España vuestra marca ¿vale? la marca española no cuesta mucho me parece como unos 150 euros o algo así por categoría y la europea sí que cuesta como 750 euros una cosa así ¿vale? y luego ahí si lo pagas electrónicamente hay algún descuento ¿eh? entonces pero bueno no es una cosa demasiado cara y sí que nos protege todos estos datos son públicos esto es lo que se publica en el boletín y bueno lo que os he contado este es el procedimiento lo vais a tener todo por escrito y lo que os he dicho la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea la UIPO está en Alicante ¿verdad? y uno de los idiomas oficiales es el español por supuesto si no en alemán inglés son formularios lo podéis hacer incluso desde aquí lo registrando ¿vale? aquí tiene un tiempo estimado 7 meses yo diría algo más y en España igual entre 6 y 8 meses ¿vale? la protección de la marca son 10 años prorrogables ¿verdad? este es un ejemplo de marca europea que luego vamos a ver y este es digamos el titulito el certificado lo que veis como veis es para toda Europa ¿vale? y en el caso vuestro como marca internacional España y Perú no forman parte de ese arreglo pues lógicamente sería simplemente registrarlo en los dos países bueno entonces os he contado todo lo que os tenía que contar tenemos luego las reuniones y vamos a pasar ahora a un par de casos prácticos entonces el caso primero que vamos a ver sería el establecimiento de una sucursal en España os está hablando de la sociedad limitada os está hablando de la sociedad anónima os he recomendado también la oficina de representación y el caso práctico va a ser sobre una sucursal que es otra de las opciones que tenéis es una extensión de vuestra empresa en España ¿vale? entonces en este caso es la empresa de Comax es una sociedad anónima cerrada con sede aquí en Lima y desea abrir un punto de venta en España y bueno pues hay que ver esa fase preliminar personal mercantil las actividades mercantiles aspectos fiscales y formales y aspectos migratorios bueno aquí lo suyo es que yo ahora os fuera preguntando a ver ¿qué haríais? ¿cómo lo haríais? ¿de qué manera? y tal ¿no? un poco incidiendo sobre lo que os decía antes súper importante dos documentos dos documentos el NIE y el NIF de no residente me decís pero Luis si yo hago la primera vez que voy a España ¿cómo hago esto del NIE? bueno el NIE os lo he dicho y os lo reitero porque creo que es de las cosas importantes se puede conseguir en el consulado español en 15 días o podéis hacerlo aprovechando uno de vuestros viajes a España o podéis apoderar a alguien para que os haga y os consiga un NIE os van a dar ese papelito blanco que habéis visto antes en la otra diapositiva ¿de acuerdo? y eso en principio va a ser nuestro número en España para siempre cualquier declaración fiscal cualquier despacho aduanero para contratar un coche el NIE nos va a servir ya para siempre como digo yo no molesta no molesta lo que no puede ser es que tengamos la sociedad creada y de repente alguien nos diga ¿y tú NIE? y entonces ahí estamos muertos otra es el NIF de no residente el caso que os he puesto en su momento el NIF no era obligatorio pero ahora sí es decir vamos a abrir una sucursal ¿quién abre la sucursal? vuestra empresa de Perú ¿vuestra empresa de Perú paga impuestos en España? no luego para Hacienda es una no residente fiscal ¿todo acto con trascendencia tributaria necesita una clave necesita un número fiscal? sí me imagino que aquí es igual en toda Europa es igual cada vez es más importante esos números antes me decía ¿pero en todos los países es el NIE? no en España es el NIE en Reino Unido es el número de seguridad social es lo que les abre las puertas en Países Bajos será otro número luego hay otro número a efectos internos cuando se ha hablado la parte del IVA cuando yo empiezo a entregar o a vender estoy establecido en España y empiezo a vender a Países Bajos empiezo a vender ¿sabéis que el IVA es un impuesto comunitario? entonces hay una clave de IVA ese NIF necesito darle categoría de exportador o categoría de entregas intracomunitarias y me tengo que registrar en Hacienda es un trámite especial y conseguir un NIF intracomunitario que va precedido de una E y una S por clave de países Holanda será NL Holanda no Netherlander que es Países Bajos NL y un código normalmente el código fiscal que tengo lo convierto en código IVA para que pueda hacer esas entregas intracomunitarias ¿vale? entonces esa fase preliminar importante conseguir el NIE y el NIF de no residente si no lo voy a hacer yo encargo a alguien que me lo haga el NIE ya os lo he dicho y el NIF de no residente voy a necesitar vuestra escritura la original no pero me hacéis una copia notarial me apostilláis esa copia que no tenga una antigüedad de más de tres meses para que yo con un poder pueda pediros en España ese NIF de no residente de la compañía ¿de acuerdo? cuando yo tengo esos documentos lo que me voy es a retirar un nombre consigo una certificación negativa de la denominación el NIF provisional que ya lo tenemos ¿verdad? que ya lo hemos ido preparando apertura de la cuenta bancaria y ya aquí al banco me voy y digo oiga buenas buenas mire que vengo a abrir una sucursal ah pues muy bien mire tengo la escritura peruana el NIF mío el NIF de no residente y solamente hace falta que me abras la cuenta si se lo vamos todo preparado vamos con un plan de negocio y vamos con todo explicadito no va a tener más remedio que abrirnos la cuenta ¿de acuerdo? hay otro documento importante el acta de titularidad real lo mismo aparte que el notario es un negocio y nos quiere cobrar por ley de blanqueo de capitales también nos obliga a hacer una acta cada vez que haya un cambio de digamos de accionaria de importante o si yo controlo el 25% me obligan a otorgar ese acta ¿de acuerdo? para tener en todo momento controlado quién es el dueño de la empresa ¿de acuerdo? y con todo esto podré otorgar esa escritura ¿de acuerdo? en esa escritura ante notario comparezco acredito quién son los socios hacemos el acta de titularidad real aporto el certificado bancario con la dotación aquí no se habla de capital social sino de dotación y no hay un mínimo puedo poner lo que quiera ¿vale? yo puedo dotar a la sucursal con el dinero que quiera el nombre que yo he reservado me dura tres meses y cuando hablo de nombre ese triplete nombre, dominio, marca ¿vale? que no se nos olvide es importante esa coherencia es importante tener cubiertas esas tres cosas ¿qué voy a necesitar del Perú? y os lo pongo ahí en rojo ya lo he dicho la escritura de constitución reciente una copia notarial apostillada de menos de tres meses si ha habido alguna escritura de modificación certificación de vigencia certificación de vigencia de poderes acta de la sociedad peruana que acuerda abrir la sucursal es decir es muy importante que el notario vea cuál es no que llegó yo allí en nombre y representación de la empresa que también sino que por escrito se haya acordado ¿de acuerdo? se van a hacer unos estatutos de la sociedad se va a nombrar a los administradores o el consejo se va a hacer un modelo de declaración D1A el D1A es un modelo os he dicho las inversiones están liberalizadas ¿de acuerdo? lo único que os pido es que o lo único que dice el ministerio el departamento de inversiones nos dice lo único que te pido es que me lo declares no importa vosotros no tenéis que saber esto lo sabemos los asesores y sobre todo el notario el notario no hace el documento sin que se rellene ese documento ¿entendéis? o sea que eso es un tema que el notario os va a poner tenemos que decir el código de la actividad que es un tema estadístico y también de impuestos se paga el impuesto que está exento se inscribe en el registro mercantil se consigue el NIF definitivo y importante el tema de la firma electrónica somos una sociedad las sociedades y los profesionales están obligados a nivel España y cada vez más a nivel europeo a regirnos por relaciones electrónicas la presentación de impuestos la presentación de cuentas las notificaciones todo todo va a ir electrónico ¿de acuerdo? y el alta censal es decir la última comunicación que yo hago es a Hacienda con el 036 un modelo específico es decir todo esto me decís oye Luis mira estamos en noviembre total me va a tocar hacer ¿qué te parece si el alta lo hacemos el 1 de enero? pues digo pues muy bien porque me quitas un montón de líos porque si no tengo que hacer el último trimestre la anual del último trimestre que va a ser 0 y ¿queréis que empecemos el 1 de enero? pues yo el alta censal lo puedo ¿eh? puedo hacer el día el mismo día que constituyo o a los pocos días o buscar yo de propósito la fecha que yo quiero ¿de acuerdo? bueno obligaciones de esta sucursal os lo he contado antes y este sería otra vez el resumen que vais a tener aspectos migratorios de este señor pues lo mismo os recomendaría hacerlo ahí sí he puesto bien Perú ¿eh? ¿os dais cuenta? lo he hecho a posto para ver si estáis atentos bueno eh os recomendaría hacerlo desde España hemos ido a España hemos otorgado el poder hemos ido a constituir ante notario con todo eso presento la solicitud como emprendedor me traigo los penales que ya os he avisado de que me traigáis los penales recientes y apostillados presento la solicitud y en 20 días parón informe favorable del ministerio ok del ministerio y me resuelve en esos 20 días y ya empezaba a pagar os acordáis aquí que decía y aquí ya empezáis a pagar ese alta en seguridad social y empezaría todo este ciclo de formalidades impuestos declaraciones pagos pagos a cuenta que tenéis que externalizar a un gestor que es el que está al día es el que se sabe esto todos los años nos lo cambian pues ahora no sé qué pues ahora el modelo ha cambiado pues ahora hay una casilla más pues todo eso vosotros no estáis para eso eso lo externalizáis a un gestor vale y aquí documentación ya para que veáis documentación real española veis que es una sociedad que he cambiado el nombre sociedad anónima cerrada dice de Comax SAC sociedad validamente constituida de existencia conforme a las leyes del Perú escrita en la partida electrónica X del registro de personas jurídicas de Lima con domicilio en la calle tal en chorrillos veis y aporta del mismo modo quedan incorporados a la presente escritura los siguientes claro la escritura al final es un tocho así porque lleva a la peruana la certificación del registro los poderes la certificación es un librito y esto cuesta caro pero oye hay que hacerlo la escritura de constitución la escritura de modificación el certificado del registro de personas jurídicas de que está en vigor la sociedad certificado sobre la devigencia de los poderes de la persona que ha constituido todo esto legalizado apostillado ¿verdad? y bueno en ese acta también se nombra se pone la denominación que hemos reservado previamente en el caso de servicios para ahorrarnos todo esto se permite que yo tenga una oficina se puede permitir que yo tenga una oficina de representación y que le pida al cliente que me deposite en mi cuenta de Perú porque o sea lo que quiero decir es ¿puedo vender el servicio en Países Bajos y decirle a mi cliente depositame el dinero en mi cuenta de Perú transfiéreme para evitar todo esto? pues tienes que ver el compañero antes me hablaba y me decía por el tipo de cambio me mata eso ya es un riesgo que tú tienes que valorar no bueno si tú tienes una cuenta y dices págame en Perú perfectamente perfectamente todo eso pero la facturación de la oficina de representación sería cero es que la oficina de representación no factura es oficina de representación tú no puedes facturar con la oficina de representación tú puedes cerrar acuerdos tú puedes firmar contratos tú puedes asistir a ferias entonces tú digamos te presentas con tu oficina en tus tarjetas en tu web oficina de representación en Países Bajos en España en no sé dónde a la hora de facturar tiene que hacer en ese caso sería la matriz directamente una venta internacional en el momento que hacemos esto ya es porque realmente vamos a esto es sucursal y ya la sucursal si cierra si vende si factura si está registrada ¿vale? lo único que no tiene personalidad jurídica y todo lo que factura es como si lo facturara la estás establecido y digamos estás más eres más tangible eres más creíble muchísimas gracias por vuestra atención